Ahora sí. Ahora iniciamos la grabación de esta clase de gestión de activos del 28 de agosto. Entonces, como les comenté, la gestión de activos va a ser diferentes actividades coordinadas para generar valor a la organización mediante el uso y la optimización de los diferentes activos. Activos que vimos, activos físicos, financieros, humanos, etc. Ahora, esta gestión no se desarrolla por decir, ah, voy a hacer gestión de activos. No, pues esto se tiene que ir logrando mediante un plan de gestión. ¿Qué es lo que les voy a pedir el día de hoy? Lo que van a desarrollar el día de hoy va a ser un plan de gestión de activos a su empresa. La empresa que usted como grupo va a seleccionar. Esta gestión de activos cuenta con muchos elementos que lo vamos a ver a continuación. Y todos estos elementos están interrelacionados entre ellos. Una de las etapas del informe que les pido es que ustedes se hagan cargo de cada uno de estos requisitos. En la organización, el liderazgo, el apoyo, la planificación, etc. Y de alguna manera vayan preparando este plan de acción para cada uno de estos requisitos. Entonces, claramente nosotros tenemos que ir manejando algunas políticas organizacionales, corporativas que tenga su empresa. Porque a partir de ahí, usted va a hacer la bajada a su gestión de activos. Porque usted tiene que estar pensando que la organización ya posee, ya posee, de alguna manera, política, visión, misión, más o menos lo que vieron con Félix Pizarro, toda la parte estratégica como organización. Ahora, nosotros nos vamos a la gestión de activos. Posteriormente a eso, yo también les voy a pedir que me indique cuál es la cartera de activos a los cuales el sistema de gestión, el plan de gestión de activos va a tener su alcance. Entonces, usted va a decir, mire, la profesor, mi empresa tiene todo este proceso productivo. Pero en este trabajo, nosotros nos vamos a encargar de nuestro plan de gestión de activos en este proceso. Y en este proceso están los siguientes activos. Activo 1, activo 2A, 3A, y me va a hacer más o menos una reseña de cada uno de esos activos que van a entrar dentro de su cartera de activos. Insisto, para este informe, usted va a tener que hacer un plan de gestión de activos para una cartera de activos seleccionado. Y cómo estos elementos que vamos a ver a continuación interactúan con esta cartera de activos físicos. Entonces, a continuación, vamos a ver la cantidad asociada a estos elementos que les comentaba. Aquí están los elementos y la estructura que tiene que tener un sistema de gestión de activos. La organización, el liderazgo, los planes, el apoyo, la operación, la evaluación del desempeño, y la mejora. Aquí alcanzamos a llegar la vez pasada, donde alcanzamos solamente a hablar de la organización. La organización, tenemos que pensar que tiene un contexto interno, en donde ahí vamos a ver los trabajadores, los sindicatos, supervisores, etc. Y también un tema no menor, que es un contexto externo. Entonces, ahí vamos a ver las comunidades, ahí vamos a ver algún político, etc. Pero, no es solamente, no es solamente, muchachos, es tener claro cuáles son los stakeholders, sino que, ¿qué hacer con ello? Tengo que generar, de alguna manera, una estrategia para cada uno de ellos. Entonces, tal como indica acá, en la organización son todas las partes interesadas, y no solo los accionistas. Cuando contemplamos el contexto interno, tenemos que analizar bien la cultura, el ambiente organizacional, analizar bien la visión, la misión y los valores de la empresa, para que cada estrategia y objetivo que yo vaya a trazar en este informe que usted me tiene que desarrollar, vaya directamente asociado a cumplir la misión, la visión, valores y política de la organización. Si la visión de la empresa, o la visión de la empresa, tiene un enfoque de seguridad al trabajador y al medio ambiente, cuando usted describa los objetivos de su plan de gestión, tiene que estar asociado a la seguridad y al medio ambiente. No lo puede dejar afuera. Y en lo externo, incluye temas de ambiente social, cultural, económico, físico, y limitaciones que hay entre la parte reglamentaria. Entonces, acá tenemos un ejemplo, un ejemplo de partes interesadas externas, los externos, por ejemplo, un parlamentario, las autoridades regionales, autoridades locales, las comunidades cercanas, unas diferentes comunidades que están asociadas, dentro del espacio donde está nuestra planta, nuestra empresa, aquí me falta agregar a este, diferentes autoridades, insisto, comunidades, autoridades, parlamentos, aquí una caleta, universidades, los clientes también son parte interesada, obviamente externa, que también es válido contemplarla. Entonces, nosotros vamos a generar una matriz, en donde, en la primera columna, vamos a poner los diferentes stakeholders externos que tenemos, clientes, y ahí usted va a decir cuál es el grado de influencia que tiene esa parte interesada dentro de su plan de gestión de activos. No olviden, aquí no estamos haciendo un plan estratégico a nivel corporativo, ni de la organización. Estamos desarrollando un plan de gestión de activos. Aquí vamos a ver plan de gestión de activos. O específicamente, voy a borrar una porque lo vamos a ver más que PGA, lo vamos a ver como PGA, plan estratégico de gestión de activos. Entonces, acá usted puede enumerarlo, aquí hay una idea, puede ir poniendo, no sé, porque los clientes tienen dos más. Las universidades tienen menos. Las organizaciones comunitarias tienen un más. La comunidad de Quintero tiene dos. La de la Greda va a poner más, porque hemos tenido problemas con esa comunidad. Los parlamentarios, vamos a dejar uno. Y así usted va indicando cuál es el grado de influencia que tiene cada uno de estos stakeholders. A su plan estratégico de gestión de activos. Luego, las expectativas que tiene con cada uno de ellos. ¿Qué pretende? ¿A dónde pretende llegar? Para que su plan de gestión de activos sea satisfactorio. Y acá, una ayudita. Si constituye obligación o compromiso, la necesidad de planes de acción para ese stakeholder, o un plan de comunicación para ese stakeholder. Por ejemplo, nosotros como grupo en la universidad la dejamos afuera, dijimos que era baja, íbamos a tener una expectativa de, no sé, de contratar a alumnos practicantes, pero no va más allá de un compromiso para generar un plan. No, no nos traigan eso. En cambio, la comunidad aquí sí. Aquí vamos a generar un plan de acción. Y eso usted me lo tiene que indicar, obviamente, en el escrito, en el informe. Por otro lado, están las partes interesadas, los stakeholders, ya internas. Aquí están los trabajadores, las empresas contratistas, algún asesor, ¿no? Etcétera. Y eso usted lo asocia, obviamente, a su empresa y en el mismo trabajo. El grado de influencia. Aquí, si pone contratista, a lo mejor su empresa hace la diferenciación entre empresas contratistas de mantenimiento, empresas contratistas de montaje. Y ahí usted, obviamente, los separa. Para que quizás el grado de influencia que tiene un tipo de empresa contra otra, hay una diferencia sustancial. A lo mejor la empresa contratista de mantenimiento tiene un grado de influencia mucho mayor a su plan que la empresa contratista que presta el servicio de alimento. ¿No significa, muchachos? Inmediatamente, ¿no significa, muchachos, que nos vamos a olvidar de esa interrelación que vamos a tener entre esta empresa que presta servicios de alimento? Pero sí, dentro de los grados de influencia, va a ser menor. Dígame, Rodrigo. Consulta, por ejemplo, una empresa que es un holding y, por ejemplo, la empresa de los motores, que es parte del holding, pero, sin embargo, es como un contratista de Comatsu. ¿Se toma tal cual? Primero se tiene que preguntar... ¿Se nombra como contratista a Cummins? Primero se tiene que preguntar a usted ¿Cuál va a ser su cartera de activos que va a contemplar su plan de gestión de activos? Si usted dice que van a ser los camiones, entonces, primero, Cummins va a ser una de las partes internas. No externa, interna. Ahora, si Comatsu dice voy a ver el plan de gestión de activos de la cartera de palas. Los motores también tienen Cammins en las palas, ¿cierto? Sí, los equipos de apoyo solamente son Comatsu, los motores Comatsu. Ya, ahí, si tu plan de gestión de activos cubriera solamente la cartera de equipos de apoyo, ahí ya los Cammins sería un participante externo, ya no sería interno. ¿Ven la diferencia? Ya. Ahí ya menos más que... Ah, yo pensaba que Cammins traía todo, pero no, los apoyos no los ven. Perfecto. Entonces, lo mismo como nos preguntaba Rodrigo, Rodrigo va a hacerse cargo, no sé, pues de la cartera de activos de los camiones y a lo mejor él va a decir ya es muy poco los camiones, sino que nos vamos a hacer cargo de todos los equipos de carguido y transporte y ahí él va a tener que empezar a hacer también el mandante para él, también es una parte interesada, una de las partes más interesadas, el grado que va a poner ahí de influencia, al mandante debería ser un 5 si usted va a evaluar de 1 a 5, ¿ya? o va a tener que poner 3 más en caso de que lo evalúe con con estos signos de negativo a positivo. Y ese es el trabajo que usted se tiene que empezar a desarrollar, a pensar cómo se interrelacionan entre los diferentes entes ¿ya? que están presentes en una empresa. la parte legal, quizás la parte de seguridad, el área de seguridad, etc. Asociado al liderazgo, el liderazgo aquí la ISO 55000 ¿ya? que no habla de la gestión de activos ¿ya? que le da la responsabilidad mayor ¿ya? a la alta dirección. Entonces, parte indicando que muchachos, esto es lo que está escrito acá es un resumen que yo hice de la ISO 50001 por si acaso. Yo, me dice profe, ¿nos podría enviar la ISO 50001 para desarrollar mejor el informe? Yo se los voy a enviar sin ningún problema, se los puede mandar por el correo. ¿ya? En ese correo se lo envío para que lo tenga. Entonces, pero si se ponen a leer en la ISO 550001 ¿ya? Tendrían para varios días igual son como 150 hojas. Entonces, más o menos aquí van a tener un lineamiento. Como apoyo les voy a enviar obviamente la ISO. La participación de la alta dirección ¿ya? que es el responsable de desarrollar la política tanto la política corporativa la política la estrategia corporativa ¿ya? Pero también son los responsables de la política de gestión de activos y los objetivos de esta gestión de activos y su responsabilidad es alinear estos objetivos de gestión de activos con los objetivos ¿ya? de la organización ¿no? Ellos tienen que propiciar la mejora continua y tiene que ser demostrable ¿ya? Eh tienen que tener la capacidad de integrar ¿ya? Eh la integración de todos los procesos del negocio a este a este plan de gestión de activos a este plan estratégico de gestión de activos ¿ya? Esperen que me están escribiendo ¿no? ¿no? Don Rodrigo me pide la PPT pero esta yo la envié por si acaso creo que la envié hace una antes de la de que partieramos con la primera clase busque ahí si no me envía un correto para que se lo envíe directamente a usted a lo mejor no le llegó a usted pero yo no lo envié esto la deberían tener esta PPT ¿ya? Eh deben ser los que van a asignar los recursos adecuados para apoyar en el sistema de gestión de activos es más cuando se desarrolla una auditoría ¿ya? para ver si se puede la empresa se puede certificar con la ISO 55001 tiene que haber evidencia de que la alta dirección ha generado una presupuestación ¿ya? para la asignación de recursos eficientes ¿ya? para ir apoyando este nuevo sistema de gestión de activos ¿ya? entonces ellos tienen que establecer además una política de gestión de activos en donde se enmarque que haya participación de más entes pero ellos son los responsables aquí esto no significa cuando uno pone que la responsabilidad es de ellos es que ellos tienen que hacer todo sino que ellos tienen que ellos tienen la responsabilidad de lograr esto y lograr esto no es que ellos solamente tienen que desarrollar todo el trabajo ellos van a obviamente a mandatar a a sus gerentes ¿ya? a supervisores ¿ya? a jefe para que esto vaya a salir adelante ¿ok? eh y de esperar y de esperar ya que habló Rodrigo y de esperar que que esta gerencia se mezcuya en el como dicen en el lugar de trabajo como indica los viejitos de Comaxus trabajan bastante con con esta mano en Jemba que que es como esta alta esta alta dirección como los 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 supervisores están en el lugar de trabajo y y que no salgan esta política este este objetivo en cuatro paredes con con viejos que nunca han estado en terreno no han estado viendo la las problemáticas reales y yo creo que más de algunos de ustedes le ha pasado que muchas veces le llegan políticas y que usted dice pero como si esto es imposible desarrollar o más allá a lo mejor le llega hasta un una planificación de mantenimiento en donde ustedes ya ponen dudas que los ingenieros ¿ya? eh conocían el equipo eh ellos tienen que alinear el plan estratégico de la organización entonces los líderes deberían reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna de la organización y el desempeño de este sistema de gestión de activos y por último ellos son los encargados y responsables los responsables de comunicar y motivar el cumplimiento de los diferentes objetivos de la gestión de activos en una PPT más abajo en la última que vamos a ver yo agregué ahí que deberían apoyarse ahí de un semáforo para que por cada objetivo sea monitoreado y sea comunicado y que los trabajadores vieran ah mira en este objetivo estamos con semáforo en rojo estamos bastante atrasados ¿no? porque recuerde algo no menor que en unas semanas más vamos a ver que es la gestión visual es muy importante la gestión visual muchas empresas sobre todo las que tienen más una orientación japonesa se apoyan mucho en la gestión visual se apoyan mucho en la gestión visual sobre todo en los que han implementado las 5S es válido que todo está demarcado en las zonas de trabajo las zonas donde se van a poner los productos que tenemos dudas de que si lo usamos o no se deja un espacio en donde si no se utiliza de aquí a un mes es que realmente ese material está ahí por estar como dicen los japoneses es muda es grasa también vamos a analizar en algún momento las 5S que ahí hace una semana no hace unos meses atrás leía que casi todos creen que viene principalmente de Japón y que ahí se elaboró las 5S pero hay una corriente que dice que esto ya lo estaba desarrollando no como nombre las 5S sino que ya lo desarrollaba Ford recuerde que después de la segunda guerra mundial los norteamericanos firmaron la tregua de alguna manera o China o sea Japón firmó la tregua más que tregua cuando uno hoy se me fue la palabra disculpenme más que nada la la ah pegó esa esa palabra pero firmaron la tregua y llegaron a diferentes acuerdos donde aceptó la derrota a Japón se firmaron acuerdos en donde muchos gerentes de empresas japonesas visitaban Estados Unidos para ir sacando las mejores prácticas y ahí estos autores decían que la Ford ya trabajaba con las 5S solamente que los japoneses la llevaron más que nada una filosofía de trabajo y ahí obviamente desarrollaron ya la metodología entonces eso era con el liderazgo el cumplimiento de esto hay que propiciarlo otro tema dentro de los requisitos que tiene la ISO 55000 uno es la planificación entonces para establecer un plan de gestión de activo y aquí es lo que le estamos pidiendo a ustedes se tienen que desarrollar con actividades con acciones acciones planificadas y documentadas ahora ojo no esta ISO por lo menos no nos pide que la documentación sea física al 100% uno puede documentar la información en software pero que si esté documentada entonces acá para ir generando el plan de gestión de activo y para ir cumpliendo los objetivos del plan de gestión de activo todas nuestras actividades tienen que estar planificadas y para poder planificar necesitamos ahí los procedimientos el paso a paso qué es lo que se va a hacer entonces los objetivos deben ser mesurables y con un plazo que se extienda durante todo el ciclo de vida del activo el ciclo de vida el ciclo de vida comienza entonces desde la idea del diseño luego de de la fabricación o el montaje o la instalación del activo tiene un periodo luego también tiene un periodo de vida útil en donde uno le va a sacar el provecho real a este equipo y después ya cuando nosotros tenemos que dar de baja este equipo entonces el área bajo la curva de acá y acá son los tiempos de alguna forma y también lo que va a sacar la empresa como ganancia revisen en a ver lo vamos a ver en unas tres dos sesiones más que es la curva de diseño instalación falla potencial y falla la curva DIP esta curva esta curva analiza de manera analiza la confiabilidad desde que se diseña el equipo y por lo mismo el diseño tiene que estar asociado a a la confiabilidad que va a tener que entregarme este equipo dentro del proceso luego nos dice de la instalación del montaje de la ejecución y nos dice que en esa etapa la resistencia a la falla es bastante alta hasta que aparece la primera falla potencial que es lo que ahí el RCM el RCM dice oye preocupémonos de estas fallas potenciales porque la falla potencial va a dar inicio en algún momento que si nosotros tenemos la tecnología para conocer en qué momento nos va a ayudar a prevenir esta falla esta falla va a generar una falla funcional y posiblemente después podría desarrollar una falla catastrófica si no soy capaz de detener esa falla esa falla funcional entonces aquí yo ya le he dado varios nombres de que nos van a nos van a acompañar durante el semestre por ejemplo falla potencial falla funcional falla 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 catastrófica ese sin fin de diferentes palabras conceptos nos vamos a ir deteniendo a medida que vamos avanzando en el curso porque son la base por ejemplo de cualquier metodología de mantenimiento un FMECA se preocupa claramente de la falla potencial y de la falla funcional es más el trabajo que hace el FMECA parte indicando a ver tome su equipo vea qué función principal tiene y analice la falla funcional que podría llegar a tener su equipo falla funcional total y falla funcional parcial luego de eso empieza a buscar cuáles son las posibles fallas potenciales y ahí empieza a buscar los modos de fallo es más FMECA significa el análisis de los modos de fallo su efecto y su criticidad o el AMEF que también se conoce y creo que se los dije la semana pasada el FMECA está al interior del RCM el FMECA forma parte del RCM dígame el FMECA este cuadro donde están como en verde amarillo y rojo ¿verdad? ¿no? que es como que se sitúan no sé por cierto equipo en la parte verde en la parte amarilla dependiendo de la criticidad no, no, no ese es el análisis de criticidad y eso y eso sí a ver yo puedo jerarquizar yo puedo jerarquizar los modos de fallo porque en un equipo probablemente voy a tener muchos modos de fallo entonces como en una empresa las necesidades son infinitas y los recursos son escasos ¿ya? tengo que decir ya este poco recurso que me dan a mí ¿dónde? ¿ya? lo voy a utilizar para lograr el mayor beneficio y hay muchas veces que uno dice ah vamos a usar un pareto por ejemplo para preocuparnos de este 20% de los componentes que generan el 80% de las fallas totales es un mecanismo o específicamente una herramienta pero también podríamos generar una metodología de análisis de criticidad en donde analizamos la consecuencia de la falla por la frecuencia de falla con eso yo digo mira de toda esta gama de carteras de activos que tengo me voy a concentrar en estos dos que son los más críticos el equipo 2 y el equipo 11 de estos dos equipos empiezo a analizar empiezo a generar un RCM por ejemplo y este RCM es un proceso largo que ahí vamos a tener otra actividad más o menos en unas 4 o 5 semanas más y generar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad donde vamos a tomar el equipo que fue seleccionado previamente vamos a decir ah ya ahora que tenemos seleccionado nuestro equipo veamos cuál es su función principal ahí nos vamos a apoyar del RCM después vamos a buscar cómo podría fallar este equipo cuáles serían sus fallas funcionales después cuál sería la causa origen de cada una de estas fallas funcionales asociándolo con los modos de falla pero lo que me pregunta usted Gabriel está antes del proceso de entrar al RCM es decir ah ya de toda esta gama de equipos que tengo elijamos dos o elijamos uno porque si yo me preocupo de todo el proceso de trabajo va a ser muy largo y si voy a estar trabajando en paralelo con todo va a ser muy largo y va a ser mucho gasto y por lo mismo voy a estar como 5 años en levantar recién un RCM a cada uno de ellos porque quiero levantar un RCM para todos no mejor concentrémonos en algún equipo crítico y ahí destinemos todas las lucas a ese y una vez que logremos ya avanzar con este pasemos al otro y por lo mismo nosotros nos vamos a jerarquizar los equipos de más crítico a menos crítico crítico semicrítico no crítico pero también vamos a poder hacer lo mismo con los modos de fallo mediante el número de prioridad de riesgo yo podría jerarquizar los modos de fallo para decir tengo mi equipo ya fue seleccionado ya sabemos que este equipo es muy crítico pero hice el estudio de los modos de fallo y me dieron 15 modos de fallo me preocupo de todos de la misma manera no desarrollemos un análisis de criticidad de los modos de fallo y prioricemos vamos a priorizar ya mediante una normativa hay una norma la SAE J1739 SAE o la normativa la SAE SAE J no está la J no está la J J 1739 en esta norma nos da información de cómo calcular la severidad de un modo de fallo la ocurrencia de un modo de fallo y la detectabilidad de un modo de fallo y con eso yo puedo ordenar y me van a quedar algunos modos de fallo más críticos que otros y por lo mismo como son más críticos eso mismo me podría ayudar a orientar la programación de inspección o de cambio de cada uno de estos elementos por eso también es bueno ir ordenando de más crítico a menos crítico los modos de fallo porque si un modo de fallo me queda como no tan crítico muy bajo lo veo una vez al año si sé que la ocurrencia es escasa entonces eso nos sirve para ir desarrollando esta tarea entonces son varias etapas que tenemos que ir pasando pero ahora antes de llegar a eso si se da cuenta esto ya esta etapa de de RCM de la FMECA de esta misma curva esta misma curva la FMECA las fallas los procedimientos ya es la etapa ya más operacional ya de ejecución prácticamente aquí estamos en una etapa ya más de estrategia pero que esta estrategia vaya conectada con esta parte ya más táctica entonces vamos a ver tres niveles nivel estratégico en donde lo vieron bastante con FELI aquí vamos a ver la parte estratégica y táctica y después la parte ya más de operación entonces siguiendo con la planificación tenemos que vincular los informes de gestión de activos con el informe financiero esa es una de las capacidades que posee la ISO que cuando empezamos a conocer de buena manera nuestro activo cuando conocemos donde está el subciclo de vida de nuestro activo yo voy a poder tomar decisiones más informadas y obviamente voy a mejorar la eficiencia de este equipo porque por ejemplo si uno no llevase la información la data de algún equipo el fabricante te podría decir en dos años oye ya llegó el periodo de hacerle el overhaul a tu equipo lo que equivale a ser un overhaul de tu equipo asociado a costo a detención etcétera entonces si uno lleva por ejemplo la 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 confiabilidad donde con la confiabilidad podemos trabajamos con web y vamos teniendo el factor meta nosotros podemos ponernos que cuando el meta llegue a 1.2.5 ahí es el momento un overhaul no antes a lo mejor cuando venga la empresa el dueño uno le puede decir mira nuestro beta vamos genial estamos recién en 1.003 eso también lo vamos a ir analizando cuando veamos la curva de la bañera la curva de la bañera en la tasa de falla por el tiempo en donde usted tiene aquí una zona de rodaje una zona de vida útil y una zona de desgaste pero todo esto lo vamos a analizar con formato estadístico y por lo mismo nos preocupamos de el beta el beta es uno de los tres parámetros que tiene la distribución de whale bull probablemente más de algunos de ustedes han escuchado esta distribución que tiene un parámetro alfa beta que es de forma y gana entonces ahí teniendo la gestión de activos se involucra con el trabajo eficiente en los informes en los informes tanto financieros como no financieros de nuestro activo porque con esa forma de esa manera yo voy a poder mejorar la gestión de la empresa y no solamente la gestión de activos sino que gestión financiera la gestión de operaciones porque ya vamos a tener todos estos datos de buena manera los planes deben definir las actividades a realizar sobre los activos y tener objetivos medibles entonces muchachos aquí ya estamos cayendo la parte aunque sea parte estratégica también se conecta con la parte táctica en ir generando actividades actividades con objetivos medibles ya que tengan plazo que nos digan los insumos que digan los recursos que necesitamos los tiempos todo esto tiene que estar planificado estos planes tienen que cumplir con esto con la planificación y con la documentación por lo mismo esto usted lo puede subir a cualquier ERP puede subirlo al SAP al Máximus al Fractal al Eclipse el software que usted tenga en su empresa si todavía trabaja con Excel y Word va a tener que generar eso con Excel y Word obviamente va a costar más y probablemente no lo va a lograr porque el Excel no es un software para optimizar los equipos es una hoja de cálculo no más el Excel uno le trata de dar un formato para que sirva pero no está diseñado para eso se requiere ahí si una empresa ya quiere estar pensando en certificarse en una ISO o mejorar sustancialmente la gestión y la gestión global tiene que estar pensando ya en un software más avanzado el apoyo el apoyo ¿qué apunta el apoyo? es proporcionar los recursos necesarios y la colaboración entre los elementos y sistemas de la organización por ende en esta parte tiene que estar conectada directamente con el liderazgo el liderazgo tiene que proporcionar los recursos y cuando haya un problema entre dos elementos entre operación y mantenimiento es ese liderazgo el que se tiene que encargar de equilibrar esta balanza no significa que va a bajar el gerente general y va a agarrar a los dos va a tener una conversación con el supervisor de uno tiene que generar instructivo se tiene que generar política insisto aquí no es que baje un gerente a decir cómo se tienen que hacer las cosas a cada uno sino que lo instructivo planificado procedimiento política matrices de operación etcétera requisitos de información como la parte de los requisitos asociados necesitamos requisitos de información crear controlar documentar esta información es una función crítica del sistema de gestión de activos e insisto solamente con un word y excel no lo vamos a lograr aquí se requiere ya algún software asociado a la gestión documentación promover el conocimiento de los objetivos de gestión de activos a través de toda la organización muchachos aquí les dejé un un una ISO que estipula cómo se tiene que desarrollar la gestión de registro y por qué lo dejo por qué lo dejo porque yo tuve ya un alumno que su trabajo de título fue la generación o la aplicación de la ISO 15489 que es la de gestión de registro en una empresa son como dos o tres que han hecho el desarrollo de un trabajo de título asociado a la gestión de registro ahí están todos los pasos está como hay que ir elaborando esta información así que está prácticamente el paso a paso por si les interesa y ustedes ven que su empresa tiene problemas con esa con esa área yo les dije que siempre iba a ser repetitivo con los temas de de trabajo de título entonces por más que se aburran escuchándome ya está hablando a través de trabajos de título el proceso pero voy a ser totalmente repetitivo con ese tema ahí hay un temita que ustedes pueden ir explorando dentro de su empresa desde la generación desde quizá una auditoría de todo todo a todo nivel desde proponer esta gestión etcétera como apoyo también coordinar estos recursos y aplicar verificar y mejorar su uso deberían ser objetivos del sistema de gestión tenemos que presentar presentar un procedimiento cuando nos vengan a auditar de cómo se coordina cómo se va verificando y cómo van siendo los procesos de mejora de los diferentes requisitos que necesitamos de la documentación del sistema de información de los recursos que utilizamos etcétera debe especificar los requisitos de competencia para el personal involucrado en la gestión de activos entonces ahí tenemos el apoyo entre la gestión del recurso humano y la gestión de activos y acá nuevamente usted tiene otro tema otro tema para analizar la gestión del recurso humano la gestión del capital humano que lo vamos a ver en una semana en las próximas semanas pero también es aplicable para cumplir la ISO si se da cuenta la ISO 55.001 como igual es nueva tiene cinco años BP y quizá han hecho algunas mejoras pero todavía no sale la nueva actualización pero entre de alguna manera en un sistema integrado de gestión se conecta mucho con otra ISO esa es la misión de hacer sistemas integrados de gestión dentro de una empresa y que no se trabaje en cómo irla y aquí no hablan hablan nuevamente de las competencias que tiene que tener el personal entonces aquí uno podría estar analizando los puestos de trabajo y qué competencias laborales necesito para ese puesto de trabajo y con eso yo puedo decir no si nosotros nos preocupamos y tenemos cubierto en la parte de los requisitos del recurso humano entonces ahí tendría un ticket a favor cuando se desarrolle un proceso de auditoría se va a decir sí, sí cumplimos con esta parte hemos levantado todas estas competencias laborales en cada puesto de trabajo existe un plan de carrera laboral etcétera entonces ese es el apoyo la operación totalmente importante y que dentro de este de esta ISO no la deja afuera no 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 es como que son islas separadas el área de mantenimiento y el área de operación todo dentro del mismo ente control de proceso generar control de proceso el sistema de gestión debe permitir el control de las actividades de la gestión de activos esta cartera que usted va a elegir esta cartera de activos nosotros tenemos que tener un control de estas actividades y tenemos que generar todos los procesos y los procedimientos y ahí nos podemos apoyar desde la 9001 por ejemplo pero además dice que no si tenemos una empresa contratista igual es nuestra responsabilidad como empresa mandante que esas actividades también tienen que ser controladas en este proceso cuando nos van a auditar usted no puede decir no no nos conviene ver esa porque lo vemos por otra empresa ya pero tráigame toda la documentación de sus planes de emergencia de ese equipo los planes de contingencia los planes de continuidad del negocio me tienen que traer toda esa información los viejitos que hacen la mantención ahí son calificados están certificados tienen sus competencias y ahí usted tiene que demostrar todo por lo mismo incluye las actividades externalizadas ojo ahí alguien me preguntó algo don Frank de ahí le contesto es bastante larga su pregunta así que de ahí le contesto para seguir acá gestión del campo además don Frank y para todos después cuando ya estemos en la parte de presentar de su presentación personal cuando me tengan que indicar su vida laboral cuando me tengan que indicar qué esperan de la carrera qué esperan de esta asignatura ahí también coméntenme de sus temas que han pensado como trabajo de título una idea solamente en este momento esa idea está reposando ya se va a activar en algún momento pero usted ya tiene en algún momento dijo yo podría mejorar esto acá eso hágamelo saber el día de hoy gestión del cambio sistema de gestión del activo el activo debe ser flexible o sea no podemos pensar en planes rígidos tenemos que tener la facilidad la actividad de hacer un cambio en caso de que ocurra cualquier cambio dentro del proceso por ejemplo cambiamos cayó un equipo y se incendió nosotros vamos a cambiar el equipo de inmediato tenemos que revisar todos los planes porque ese nuevo equipo no podemos pensar que va a tener que trabajar con el mismo plan que habíamos tenido anteriormente para el otro equipo entonces en alguna oportunidad puede requerir cambios planificados a los procedimientos y esto puede generar nuevos riesgos por lo mismo la gestión del cambio tiene que estar atento a los nuevos riesgos cuando hablamos de riesgos muchachos no son solamente los riesgos que uno asume por ejemplo un riesgo de caída de accidente sino que el riesgo recuerde bien el riesgo es la incertidumbre de lograr los objetivos vea así el riesgo entonces si usted tiene un plan un plan de gestión un plan estratégico de gestión de activos que tiene objetivos que tiene objetivos cualquier nuevo cambio de algún equipo de nuevos trabajadores de una nueva empresa contratista no sé se aburrió del proveedor lo cambió usted tiene que analizar los posibles riesgos que traerían esos cambios porque pueden traerte incertidumbre de lograr los objetivos que se trazó en el sistema en el plan estratégico de gestión de activos y obviamente no solamente a su plan de gestión de activos sino que a su plan estratégico esto también debería ir hacia allá entonces cualquier cambio de equipo cualquier cambio proveedor de inmediato usted dice ah pero por suerte nosotros manejamos bien la gestión del cambio nosotros tenemos una gestión del cambio otro punto controlar las actividades subcontratadas de alguna manera estoy repitiendo esto de acá pero hace referencia a que muchas empresas piensan de por qué una pega de mantención la hace la empresa X yo no tengo que preocuparme de aquello no aquí nos empujan aquí el sistema de gestión de activos tiene que incluir todas las actividades tanto las que están internalizadas como las que hemos externalizados y no dejamos afuera nada aquí por más que diga no esta parte la ve la empresa X no 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 esto es parte de su negocio sí bueno está dentro de su cartera de activos no es que está dentro de mi cartera de activos pero la mantención no yo veo solamente la operación no 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 dentro usted se quiere certificar me quiere todas las actividades de operación de mantención de diseño y todas tanto internas como externas la evaluación del desempeño aquí también tenemos que tener KPI y la evaluación la evaluación son pueden ser desarrollados por KPI que vayan directamente o de forma indirecta y pueden ser KPI financiero o no financiero cualquier KPI que nos ayude ahí también tenemos que tener claro que van a haber indicadores primarios y secundarios pero todo debería estar bajo tenemos que medir sí o sí el rendimiento de nuestros activos y tanto rendimiento humano tanto rendimiento físico de nuestros activos las evaluaciones del desempeño del activo deben ser monitoreadas y evaluadas de manera continua entonces tenemos que llevar un monitoreo y si estos y si estos KPI y si estos KPI estas medidas que vamos a tomar de desempeño estos KPI que vamos a ir desarrollando se pueden presentar a los diferentes trabajadores mediante monitores mediante diarios murales es la idea de que toda la semana nuestros trabajadores vean cómo va este proceso de plan de gestión de activos y cómo se han ido logrando los objetivos la análisis y la evaluación importante las evaluaciones del desempeño del activo se deberían realizar para los activos gestionados directamente por la organización y para los activos que no son parte de la organización los que son externalizados y todo esto de alguna manera lo podemos ir llevando gracias a auditorías internas que vamos a desarrollar por lo mismo en esta misma PPT al final aparece varios tipos de auditoría y creo que el primer trabajo que hicieron con Andrés se asociaron a ese proceso a un proceso de auditoría Rodrigo tenía una duda dígame consulta cuando usted se refiere al KPI financiero de los activos puede ser a lo mejor un costo por hora sí eso sería un ejemplo correcto un costo por hora tanto de operación de mantenimiento también el tema porcentaje porcentaje de hora extra o sea sería en términos de cuánto me sale el mantenimiento preventivo y reparaciones programadas por hora ojo Rodrigo siempre y cuando ese KPI apunte al logro de un objetivo o al ir midiendo cómo se va logrando un objetivo si tú no detrasaste un objetivo asociado al mantenimiento no es necesario que tú trabajes con indicadores que estén apuntando a eso obviamente yo te diría impensado que no exista pero yo me estoy poniendo en un caso hipotético tú dijiste ya en mi en mi objetivo de plan estratégico no va a ir el tema de de la necesidad de mejorar las los trabajos preventivos yo no me voy a preocupar de 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 la eficiencia de los trabajos preventivos no está dentro de ninguno de mi objetivo entonces no voy a necesitar ningún indicador que me diga qué tan es eficiente es en la mantención preventiva que hacen mis trabajadores eso lo voy a dejar afuera estamos en un error claramente pero también tenemos que pensar que si si nos nos ponemos a pensar en todos los queridos tendríamos que trazar muchos muchos KPIs y por lo mismo yo para este trabajo le estoy pidiendo algo un poquito más específico porque si no no terminaríamos nunca también le voy a dar un plazo de unas dos semanas para este trabajo pero para su trabajo de título ahí sí va a tener que hacer un un barrido de la necesidad de de muchos KPIs y ahí están todos los que usted me indicó anteriormente ¿por qué? porque usted se va a preocupar de todos los objetivos que podrían de alguna manera dañar el el negocio de su empresa entonces mediante auditoría interna estas auditorías tienen que ser de manera periódica y y con el fin de ir evaluando el desempeño del sistema de gestión de activos y cuando hablamos de auditoría interna saquese de repente este tema de la cabeza que ay cómo están los equipos aquí vamos a ver cómo está el personal cómo siente el personal a la a la organización cómo ve el personal a a a las diferentes áreas cómo el personal percibe la comunicación entre mantenimiento y operación entre operación y y recurso humano entre recurso humano y mantención y mantención con los gerentes con la alta gerencia etcétera cómo está esa relación entonces la auditoría también hay un proceso de auditoría de más que nada de casi satisfacción del cliente muchas de estas auditorías usted va a ver que le preguntan al trabajador temas de cómo está la comunicación entre diferentes entes etcétera ¿por qué? porque para los equipos para auditar de alguna manera auditar a los equipos existen otros mecanismos existen ya indicadores el MTTR el MTBF la confiabilidad la disponibilidad que eso se van desarrollando diariamente ¿ok? son muchos más sistemáticos que la auditoría que estamos hablando acá los resultados de las evaluaciones deben ser revisadas por la dirección eso obviamente y como último requisito es la mejora los procesos de mejora continua el sistema de gestión de activos de una organización debe ser compleja y que tiene un grado de evolución tiene que tener un grado de evolución que sea contigo tiene que ir mejorando a través del tiempo no lo vamos a ver hoy día pero recuerde la triología de Jurán él habla precisamente de tres factores que estos tres factores te permiten llegar a un estado de mejora continua y de una percepción y trabajo y filosofía de mejora continua dentro de una empresa entonces esto lo vamos a ver más adelante pero si tiene tiempo revísalo es bastante interesante la tecnología de Jurán además que Jurán hizo muchas cosas por la gestión es más tomó lo que hizo Pareto y lo llevó a lo que hoy en día vemos nosotros en el análisis de componentes críticos o el gráfico ABC es Pareto en definitiva la mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos a las actividades de la gestión de activos y al sistema de gestión de activos muchachos recuerden uno tiende a pensar muchas veces y es el enredo que uno le dicen activos piensa en las máquinas son una parte son una parte de los activos las máquinas recuerden tenemos diferentes tipos de activos entonces cuando comienza a hacer su desarrollo de su informe y sobre todo cuando vaya a desarrollar su trabajo de título verifique bien que los activos cuando usted empieza a analizarlos tiene que cubrir todo a excepción de que su trabajo de título diga propuesta de plan estratégico a activo físico o activo humano ahí ya usted está acercando está delimitando el tipo de activo pero si lo va a dejar como propuesta de implementación de la ISO 55001 listo aquí tiene que pensar en todos los activos ella no puede decir no que me faltó tiempo entonces me hice cargo solamente de los activos humanos va a decir no está rechazado va a tener que venir va a tener que estar un semestre más porque tiene que mejorar este concepto ya que usted indicó que se hace cargo de una implementación de la ISO 55001 el ISO 55001 apunta a los activos de particular importancia son los incidentes o situaciones de emergencia relacionadas con los activos el sistema de gestión de activos debería abordar tales situaciones a través de planes de respuesta ante emergencia tenemos que tener dentro de nuestro software documentado documentado recuerde es un requisito de la norma tenemos que tener implementados planes de respuesta ante cualquier incidente accidente o emergencia y también tenemos que tener planes de continuidad del negocio ¿qué pasa? si un equipo falló ¿cómo va a seguir el negocio? ¿qué tenemos que actuar? ¿qué hay que hacer? entonces aquí de alguna manera muchachos ya estamos llegando a lo que uno podría decir que es más de mantenimiento más de cómo reemplazar cómo solucionar cómo reparar o también puede ser el tema de tener siempre un equipo en stand-by y que vaya a cubrir este equipo que está en estos momentos con una pana que se va a demorar ocho horas la reparación saquemos a este equipo que hemos tenido aquí en stand-by y que va a desarrollar esta actividad todos estos incidentes incluyendo los eventos no previstos deberían ser investigados investigados revisados para prevenir su recurrencia y mitigar su efecto y aquí por ejemplo podemos poner atención y decir aquí podríamos hacer ACR correcto aquí podríamos implementar esta herramienta en la herramienta o metodología de análisis causa raíz que tiene diferentes herramientas que ustedes probablemente la conocen como los árboles de falla como el Ichikawa como el 5 por qué por qué porque son herramientas que apoyan en este caso a esta metodología de análisis causa raíz busca no culpables recuerden que el análisis causa raíz no es una cacería de bruja buscando los responsables sino que busca cuáles fueron las causas raíces que se dieron para lo mismo que dice acá prevenir nuevamente su recurrencia o quizás no vamos a lograr prevenirla pero sí podemos mitigar su efecto entonces si vienen a auditar usted va a decir no cada vez que ocurre un accidente este es el procedimiento que se hace procedimiento uno reuniones con integrantes reuniones con testigos generación de grupo de trabajo de análisis mínimo cinco miembros de la comunidad o cinco trabajadores desarrollar analizar mediante evidencia fotográfica la falla el accidente etcétera elaborar un análisis causa raíz proponer posibles mejoras implementar hay un procedimiento la empresa cuenta con ese procedimiento y lo desarrolla está establecido y después de obviamente determinando si se necesita cualquier mejora para el sistema de gestión de actos entonces aunque no lo diga específicamente la ISO 55000 barre de alguna manera con todas las metodologías las técnicas que usted ha visualizado alguna vez en su empresa ¿por qué? porque para lograr certificarse tenemos que tener establecido muchas de esas filosofías metodologías herramientas de mantenimiento y también de operación los beneficios los beneficios de esta norma podemos incluir beneficio económico pero también no siempre económico directamente pero si vamos a generar que vamos a generar la optimización de nuestros equipos vamos a mejorar la eficiencia de nuestros trabajadores vamos a sacar el mayor provecho a nuestro activo informático etcétera la misma ISO dice que existe la al implementar la ISO 55000 vamos a mejorar el desempeño financiero por lo que le comenté vamos a mejorar el retorno de las inversiones debido a que nosotros vamos a conocer en qué momento nuestro equipo está con una posible falla potencial vamos a conocer los modos de fallos vamos a ir empujando a implementar metodologías de mantenimiento etcétera y también vamos a mejorar los procesos de operación porque vamos a conocer vamos a a generar una gestión de esto de obviamente mediante la misma ISO 9001 y vamos a preservar el valor de los activos nuestras decisiones sobre la inversión van a estar informadas vamos a permitir que la organización mejore su proceso de toma de decisión ya vamos a decir ahora en este instante necesitamos cambiar este equipo y no como quizás antes lo hacían que mediante lo que te decía un viejito con experiencia que no está de más esa experiencia pero si tiene que ser respaldada por indicadores por ejemplo indicadores como les comenté de la distribución de Weibull que nos digan mira este equipo ya su beta está sobre 3 entonces hace rato ya que debieron hacer un overhaul o haberlo dado de baja pero como la ISO nos empuja ya a tener esta información de indicadores de distribuciones de toda su vida útil del equipo es que ahora ya vamos a poder tomar decisiones más informadas vamos a gestionar el riesgo vamos a reducir las pérdidas financieras mejorar la salud y seguridad la buena voluntad y la reputación la reducción de los impactos ambientales sociales porque ya estamos preocupados ahora de los de los de más esterholder ya no solamente era la conversación entre el mandante y el contratista ahora van a haber más más esterholder que son las partes interesadas de nuestro negocio ¿por qué la comunidad es parte interesada de nuestro negocio? por por la siguiente razón que yo si contamino no voy a contaminar a mis trabajadores me están los segundos que voy a quedar sin batería ¿no? ahora sí tenía la batería con los cargadores en el otro lado así que ahí lo veo ahí sí que sí como les comenté una organización tiene parte interesada no solamente interna sino que externa con todos los impactos que podría tener cuando la empresa no se preocupa de estos entes de estos partes partes de la empresa que son la parte externa porque se puede encerrar la empresa pueden detener de los caminos hacer protestas etcétera etcétera y por lo mismo les dejo acá para que también la revisen la norma internacional ISO 31.000 ahí aparecen varias terminologías y ahí se indica lo que es el riesgo se indica lo que es gestionar el riesgo recuerden que el riesgo es la incertidumbre de lograr los objetivos en este caso el objetivo estratégico de nuestro plan de gestión de activos entonces cuando hablemos de riesgo muchachos no piensan solamente en que alguien se puede tropezar y caer y accidentar porque de alguna manera también es un riesgo para lograr el objetivo ese accidente podría provocar una detención de un proceso etcétera pero el riesgo es la incertidumbre de lograr los objetivos estratégicos muchachos son las 13.24 ¿ya? entonces vamos a quedar acá para recordar vamos a quedar donde dice riesgo efecto de la incertidumbre sobre el objetivo esto es lo que te dice la norma la 31.000 ¿ya? efecto así que a la vuelta mira aquí aparece algo que lo vamos a utilizar más adelante el riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales y consecuencias y una combinación de aquí ya tenemos el riesgo como la palabra consecuencia que les dije que la criticidad de un activo se ve por su frecuencia de falla por su consecuencia de falla y ahí ya se referencia a la consecuencia ¿ya? muchachos entonces voy a dejar de grabar en primer lugar ya entonces como le había comentado antes de irnos al break existe una norma internacional que es de la gestión de riesgo ¿no? entonces uno pudiese igual voy a tratar de subirle algunas eh ISOs al al aula ¿no? por ejemplo esta es la de gestión del riesgo gestión ¿no? del riesgo que es la treinta y un mil ¿no? entonces eh tengo un extracto saco un extracto de de esta ISO ¿no? que justamente cuando se refiere a riesgo ¿no? entonces el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos ¿no? es un efecto un efecto es una desviación de lo esperado tanto positivo y o negativo en estos objetivos sea positivo o negativo igual va a haber un cambio ¿no? una desviación en los objetivos por ende hay que analizarlo ¿no? puede tener diferentes aspectos como salud financiera la seguridad donde digo cuando hablamos de riesgo no es que alguien solamente se pueda caer un riesgo en la seguridad sino que eh tanto en la salud financiera medioambiental ¿no? y puede aplicarse en diferentes niveles tanto como estrategia en toda la organización en algún producto en algún proceso ¿no? todo todo lo podemos asociar al riesgo ¿no? y obviamente a gestionarlo ¿no? el riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales los que están que posiblemente podrían ocurrir y su consecuencia y por ende como es un evento potencial nosotros podemos prever o generar acciones para mitigar los efectos cuando estos efectos potenciales dejen ser de potenciales y realmente afectan ¿no? ya dejen de ser solamente potenciales y ya no estén afectando el riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad asociada a la recurrencia entonces cuando yo le hablo de criticidad de criticidad cuando vamos a analizar por ejemplo la criticidad de un equipo y la criticidad también puede ser el riesgo ¿no? porque finalmente estamos vamos a jerarquizar vamos a jerarquizar según la criticidad o enfocándonos con el riesgo ¿no? y ahí obviamente vamos a tener que tener ojo porque va a ser la frecuencia de falla multiplicada por la consecuencia de falla ¿no? y ahí cumplimos cumplimos con lo que nos dice la norma ¿no? 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 cuando vamos a generar un proceso un análisis de criticidad tenemos que recordar el riesgo que tiene este activo en el proceso en el negocio ¿no? la incertidumbre es el estado incluso parcial de la deficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un caso su consecuencia o la probabilidad ¿no? otro beneficio otro beneficio de la implementación de la ISO es asegurar mejores servicios resultados debido a que vamos a asegurar el desempeño de los activos ¿no? podría conducir a la mejora de los servicios o productos que nosotros dependiendo de la empresa que tengamos sea una empresa de servicio o una empresa de producto de forma consistente que puedan ir cumpliendo o van a ir excediendo las expectativas tanto de cliente como de la expectativa de la parte interesada comunidad trabajadores la parte legal recuerden que todos son los tech holders que son nuestras partes interesadas vamos a demostrar responsabilidad social es más apunta a uno de los tech holders mejorar la capacidad de la organización para como por ejemplo vamos a reducir las misiones conservar recursos vamos a adaptarnos a los cambios climáticos es interesante que en el en esta ISO ya se habla del cambio climático le permite demostrar prácticas de negocio y de administración socialmente responsable y ética ahí pueden incluir algo que vieron también en la asignatura con Rodrigo Sánchez en el mismo informe cuando tengan que ir desarrollándolo demostración del cumplimiento ya de diferentes cumplimientos y logros que teníamos ya de nuestro objetivo cumplir de forma transparente los requisitos jurídicos legales reglamentarios así como la adhesión a las normas políticas y procesos de gestión de activo pueden permitir la demostración de cumplimiento algunas generalidades la gestión de activo involucra el equilibrio de costos oportunidades y riesgos en función del desempeño la gestión de activo permite a una organización examinar las necesidades y el rendimiento de lo activo entonces acá insisto yo acá nosotros durante el transcurso de esta asignatura como de lo que viene a continuación en los próximos semestres nosotros vamos a tener una serie de indicadores que vamos a ir manejando sobre todo en la parte de mantenimiento que va a ser el fuerte de nosotros pero recuerde que cada indicador que nosotros analicemos como por ejemplo la disponibilidad vamos a hablar en algún momento de la disponibilidad esperada que hace uso el MTBF el MTTR para obtener esa disponibilidad MTTR MTBF se recuerda que también la semana anterior confiabilidad la semana pasada alguien me preguntó si la confiabilidad o la tasa de falla que era nuestro lambda si nuestro lambda lo obteníamos directamente del MTBF yo les dije que en primera instancia sí que el lambda va a ser igual a 1 dividido por el MTBF pero esto es solamente cuando beta es igual a 1 y ahí ya en próximas sesiones vamos a empezar a hablar del beta sobre todo del beta vamos a hablar de Weidl siendo que no es parte primordial de esta asignatura después van a tener una asignatura que se va a enfocar en este análisis estadístico de distribuciones de midas entonces pero sí es necesario que vayan conociendo de alguna manera algunas definiciones voy a mostrarles la próxima semana una macro para que podamos ir poniendo algunos datitos y asociando a esto explicarles de manera más práctica lo que es la confiabilidad la disponibilidad y algo que nos faltó acá también la mantenibilidad mantenibilidad entonces todos estos conceptos estos conceptos indicadores son nos permiten ya dar valor y dar algún instrumento para medir nuestro desempeño que sería el desempeño de la gestión de mantenimiento que tiene que ver obviamente si yo mantengo una buena gestión de mantenimiento voy a tener una buena gestión de activos insistiendo ahora estamos yendo de lo más macro a lo micro una vez que ya desarrollemos ustedes desarrollaron con Feli lo más macro que era ya una estrategia global de empresa ahora estamos viendo algo un poco más micro que la gestión de activos y en una sesión o en dos sesiones más ya vamos a ir directamente a lo más micro que sería la gestión de mantenimiento en una parte y después la gestión de recursos humanos pero hay que hacer todo este viaje para ir detallando cada uno de ellos entonces disculpe podría dar un ejemplo de mantenibilidad un ejemplo de mantenibilidad un KPI para medir eso la mantenibilidad es una probabilidad que nos dice la probabilidad de reparar de reparar una falla en un tiempo determinado entonces yo la mantenibilidad puedo preguntarla de la siguiente manera ¿cuál es la mantenibilidad a las cinco horas de el turno A que son los encargados de mantenimiento entonces la mantenibilidad es la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones estandarizadas por ejemplo yo voy a sacar la mantenibilidad de mi personal cuando repara una falla en el taller pero no puedo pedir la misma mantenibilidad cuando tiene que hacerlo a terreno ojo porque son ciertas condiciones entonces ya si es terreno ya no entra esta tendría que tener obviamente otro indicador de mantenibilidad para cuando fuese en terreno por ejemplo yo veo mantenibilidad a cinco horas y me dicen que es un 98% ¿ya? esto significa que yo tengo un 98% de probabilidad de reparar una falla en cinco horas ¿ya? ahora si alguien me dice profe y esto va subiendo va aumentando a medida que aumenta la hora si aumenta la hora mayor probabilidad de éxito voy a tener si yo pregunto cuál es la mantenibilidad a las diez horas va a ser casi un 100% ¿ya? ahora si yo pregunto cuál es la mantenibilidad a las dos horas ahí me van a decir ah esto esto tienen un 46% entonces por ejemplo si a tu turno le está quedando dos horas ¿ya? para que ya esté el cambio de turno y yo veo esto y digo mira estos viejos se manejan según nuestra estadística ¿ya? la mantenibilidad que tienen a las dos horas ¿ya? es un 46% no lo van a solucionar no van a reparar esta falla por ende tú a estos viejos a este turno tú le podrías pedir que te preparen ¿ya? te preparen la intervención pero que no se pongan a hacer nada ¿por qué? porque si tú los mandas a hacer un trabajo sobre todo cuando ya le están quedando dos horas ya de terminar el turno muchos de ellos están pensando más en el cambio de turno que en hacer un trabajo eficiente entonces si tú los mandas probablemente ellos van a ir a hacer una reparación a lo mejor no van a dejar ajustado porque van a decir ah no el otro turno se va a dar cuenta que este pelo no está apretado entonces ellos van a dejar esto bien porque no estamos claros que no vamos a alcanzar a terminar entonces el otro turno a lo mejor va a pensar que este turno hizo bien la pega y ahí empiezan a haber estos problemas entonces el planificador el programador o el supervisor conociendo la mantenibilidad que tienen sus trabajadores o su equipo de mantenimiento no debería mandar a ejecutar la reparación debería mandar a este grupo a que probablemente prepare la herramienta prepare el espacio vaya a buscar los repuestos solicite los repuestos pero de intervenir a la reparación yo lo dejaría de lado ¿por qué? porque sé que el otro turno que dura 12 horas el turno 8 horas no sé si ya con 5 horas estos viejos tienen un 98% de éxito de probabilidad de éxito de reparar una falla con 8 horas obviamente va a ser mucho mejor pero con 2 horas ahí está prácticamente casi tirar una moneda una moneda al aire entonces no no sería una buena decisión mandar a estos viejos a hacer ese trabajo eso más o menos Rodrigo igual después lo vamos a ver y usted va a sopesar ahí va a hacer el estudio de su gente decir ah ya no esto prefiero que que preparen la intervención pero no no ven preparen todo pero no no se dediquen a a reparar ni abrir nada y por último les deje los papeles listos de de la ST y todo pero ni eso lo pueden llenar porque es válido decir no mejor terminen otras cosas hagan esa pega preventiva que teníamos pero este equipo no vale la pena ponernos a trabajar en ese ya perfecto enfoque de sistema integrado de gestión entonces nos permite que el sistema de gestión de activos de una organización sea construido sobre los elementos de los otros sistemas de gestión como yo les comenté esta ISO está conectada está directamente relacionada con diferentes ISO la ISO la OCHAS 18000 que hoy en día ya se está transformando a la ISO 45001 por ejemplo temas de la 14000 de medio ambiente la 31000 gestión de riesgo la 9001 etcétera acá muchachos para que estemos también hablando un lenguaje igual entre todos la ISO entrega algunos términos y definiciones yo no los voy a leer todos porque obviamente terminaría aburriendo pero me voy a ir a algunos más específicos que los que vamos a utilizar más entonces por ejemplo el mismo tema de auditoría proceso sistemático independiente documentado para obtener evidencia la competencia capacidad de aplicar conocimiento y habilidades para alcanzar los resultados pretendidos eficacia grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados el monitoreo y determinación del estado de un sistema incidente evento o ocurrencia imprevista que resulten daños o cualquier otra medida todo esto que le estoy leyendo de la terminología esta no la encuentran en la 55.001 la encuentran en la 55.000 porque la 55.000 establece las diferentes terminologías y aquí la que más nos afecta entonces use esta en caso de la organización el objetivo organizacional objetivo general que establece el contexto y la dirección para las actividades de la organización obviamente usted cuando lean la ISO aquí va a aparecer una notita que esta esta terminología viene de la ISO 31.001 por ejemplo de la 9.001 algunas son propias de esta pero la gran mayoría ya vienen anexadas indicadas de que ISO viene específicamente externalizar hacer un arreglo donde una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización políticas ahí está nuevamente el riesgo también en esta ISO aparece el riesgo y te va a decir que esta viene de la ISO 131.000 parte interesada alta dirección alta dirección persona o grupo de personas que dirige y controla al más alto nivel de una organización lo que vimos de activo era cualquier activo o cosa que tuviese un valor para nuestra organización vimos algún ejemplo la vez pasada la vida del activo desde la creación hasta el fin de su vida el ciclo de vida son las diferentes etapas involucradas aquí está cartera de activos activos que están dentro del alcance del sistema de gestión de activos por lo mismo yo en el informe les pido que usted me indique cuál es la cartera de activos porque así yo voy a saber ah ellos están pensando en este proceso con estos activos los tipos de activos que ya lo vimos anteriormente activos críticos activos con potencial para impactar significativamente en el logro de la organización aquí la ISO me dice oye hay que usar una metodología para seleccionar jerarquizar y determinar los activos críticos pero no me dicen qué metodología usar porque es tan diverso los diferentes sectores que hay empresariales productivos de servicios que sería ilógico que ellos dijeran miren usen esta entonces es más en algún momento hay una las empresas petroleras petroleras trataron de ponerse de acuerdo en una en una metodología quedó algo pero también abierto a cambio porque por ejemplo una empresa que se encargue de faenadoras de animales con todo un proceso productivo cuando ocurre una falla los gastos asociados a la reparación podemos estar hablando quizás lo máximo como promedio de un millón y medio de pesos en cambio esta falla si la llevamos al sector minero cuando ocurre una falla las fallas más costosas estamos hablando de varios miles de dólares entonces por lo mismo no hay una metodología que diga no mira esto hay que usarlo en este sector y por lo mismo cuando veamos metodología de jerarquización de equipos críticos usted igual lo tiene que llevar a su sector como les comenté este paper que parte desarrollando un análisis de criticidad pero obviamente con con una metodología de criticidad en donde los valores los criterios que utilizan son propios para ese sector y para ese tipo de empresas tenemos como ISO nos dice de la acción preventiva acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable una acción predictiva niveles de servicio acción correctiva sistema de gestión sistema de gestión de activos y acá muchas cosas yo les había comentado en algún momento que el tema de la de la ISO de alguna manera ya el país se hizo cargo y les dejo esta información que se promulgó una ley en 2006 pero la última versión ya se obtiene en 2019 sobre el tema de la gestión de activos en empresas asociadas a la distribución generación y transformación de energía eléctrica y en esta ley en esta ley la ley número 20.402 usted ahí puede entrar yo les dejé el link para que puedan navegar y buscar esta información para que vean que es de verdad lo que les estoy comentando y dentro de una parte de esta ley están los pliegos técnicos y existe un pliego técnico que indica que exactamente el número 17 un pliego técnico 17 de esta ley que es un reglamento de seguridad de instalaciones destinadas a la producción transformación transporte y distribución de energía eléctrica en la fuente el decreto con fuerza de ley del 2006 donde como les comenté se hizo la última versión en el 2019 entonces ahí en esta parte estoy apuntando está dentro de esta ley y aparecen los diferentes pliegos y el pliego que nos interesa en esta asignatura obviamente para esta carrera quizás si hay un estudiante que es eléctrico podría revisar todas las demás pero nosotros nos vamos a ir acá a la operación y mantenimiento este pliego aparece obviamente con un objetivo la idea es maximizar las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas y dice referencia normativa las referencias normativas mencionadas en este documento son parte integrante del presente pliego de la NCH ISO 55000 del 2004 en 2014 gestión de activos visión general principio y terminología está asociada a la ISO 55001 también del 2014 gestión de activos sistema de gestión y requisitos lo que vimos hoy día la ISO 55002 que da las directrices para la aplicación de la ISO 155001 también este pliego nos entrega una serie de terminología pero que no las voy a poner porque la mayoría están dentro de la misma ISO la excepción que hablan de algunos temas más eléctricos pero de instalación etcétera pero específicamente nos concentramos en este sistema de gestión de instalaciones de instalaciones destinadas a la energía eléctrica está el sistema de gestión integrado de instalación eléctrica ese es el SGIE sistema de gestión integrado de instalación eléctrica y aquí no hace una serie de dedicación a las normas que les comenté pero comienza desde que esta disposición es para toda la empresa de producción transformación transporte distribución de energía eléctrica y desde y desde las etapas de diseño construcción inspección de la construcción puesta en marcha operación mantención inspección posterior a la puesta en marcha y abandono ya desarrollamos el proyecto se ha terminado el proyecto y cómo se tiene que generar toda la gestión para lo que siempre se ha pasado en varias ciudades que una cierta empresa después de dejar el hoyo desaparece y ahí quedó esta ciudad con un bonito museo están todas estas normas asociadas a la ISO 55000 las empresas deberán contar con un manual en el que se establezcan los recursos comprometidos y las metodologías para la gestión de la integridad de las instalaciones las empresas deberán contar con una política estrategia objetivos y planes del sistema de gestión integral de instalación eléctrica las empresas deberán contar con una estructura organizacional si se da cuenta empezamos a leer y lo que están pidiendo acá es lo mismo que pide la ISO es llevar la ISO a un manual a un documento más fácil de entender para la empresa y que no quede tan abierto sino que esto tiene que hacer usted para que cumpla la ISO 55000 la gestión de actividad tiene que haber un profesional responsable de todo el sistema de gestión la empresa deberá contar con procedimientos de diseño procedimientos de construcción procedimientos de inspección puesta en marcha procedimientos de operación y lo que nos va a afectar más a nosotros procedimientos de mantención también de inspección posterior a la puesta en marcha y evaluación del riesgo de las instalaciones eléctricas y también incluyendo los planes de acción la empresa deberá contar con herramientas de gestión asegurando la calidad capacitación y entrenamiento del personal y es más en este manual que viene a continuación en el manual de seguridad no habla solamente de capacitar al personal nos dice ya que tiene que capacitar al personal de forma sistemática pero es más dice ya no exceda los dos años sin que al viejito se le capacite porque si una normativa dijera oye hay que capacitar al personal mucha mucha empresa lo capacita en lo que fuese que quizás no corresponde tampoco a su puesto de trabajo y también la capacitación la hacen cada una vez cada diez años entonces aquí no porque te exige que la capacitación tiene un tiempo la empresa deberá tener un ¿sí? ¿lo escuchó? Profe consulta ese tópico que acaba de mencionar de las capacitaciones es transversal no solamente para ese rubro digamos no la ISO lamentablemente te habla de capacitar al personal pero no te da un periodo te dice que tienen que ser capacitaciones sistemáticas lamentablemente ahí al no darte la fecha alguna empresa dice no si sistemáticamente para mí son cinco años y por lo mismo después un país un sector tienen que tomar esta normativa y llevarla a un pliego ya más de énfasis de ley y ahí sí que tú tienes que estipular ya los periodos ¿no? la empresa deberá tener un control de la gestión para el monitoreo del desempeño y evaluación periódica del cumplimiento de planes y metas de la administración del riesgo auditoría del sistema revisión de la gerencia superior y planes de mejora lo que han estado leyendo lo que yo he estado leyendo si se dan cuenta es como que tomaron la ISO y la 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 sintetizaron más y la dejaron más ilícita ¿no? la empresa deberá poseer un manual de seguridad en adelante va a ser el MS en el que tiene que abordar las siguientes materias obligaciones de la gerencia de la unidad de prevención de riesgo de los supervisores ¿no? y los trabajadores en materia de seguridad del personal se recuerda que hablábamos del liderazgo ahí parte la obligación de la gerencia y ellos tienen que ir como responsable de todo este trabajo también el manual de seguridad dice que tienes que tener permisos de trabajo para construcción modificación mantenimiento e inspección de la instalación recuerde que va a llegar un auditor a esta empresa y le va a pedir a ver tráigame todos los procedimientos tráigame todos los permisos de trabajo tráigame las órdenes de trabajo tráigame etcétera análisis de riesgo de la actividad procedimientos de trabajo seguro los PTS o para otros los AST los RE los RST el análisis de seguro del trabajo de riesgo de trabajo dependiendo la empresa le van poniendo nombres pero todos sabemos que se hace referencia a un procedimiento para analizar los posibles riesgos antes de entrar a realizar una actividad de mantenimiento plan de emergencia incluyendo las relaciones con contratistas aquí nuevamente esto es lo que estaba en la ISO lo que yo le hice el resumen es más si ustedes leen la ISO se van a dar cuenta que el resumen y esto va de la mano el plan de emergencia debe contemplar una organización y procedimientos operativos que permitan actuar en forma eficaz y sistemática de modo de minimizar las consecuencias de dichas emergencias entonces nos piden tener ahí un plan de emergencia mire también lo que habíamos leído en uno de los de los requisitos de la ISO era la investigación de incidentes y accidentes tenemos que tener un procedimiento de investigación cuando yo le hablaba de lo hacer del análisis causa raíz por ejemplo procedimientos de término definitivo de las operaciones de las instalaciones el manual de seguridad deberá ser aplicado a toda persona que por cualquier causa concurra a las instalaciones el personal deberá ser capacitado ahí está en forma periódica en intervalos que no excedan los dos años aquí esta parte es muy buena que es bueno que la ley se haya dejado estimulado explícitamente los años que se tienen que ir desarrollando procesos de capacitación el operador deberá mantener un registro en el que se deje constancia de la capacitación dada a los empleados ahora obviamente tampoco se puede ser tan detallista decir cuántas horas tiene que tener la capacitación de qué tiene que tratar la capacitación también aquí hay un tema de criterios de la empresa profesor consulta don Sergio esa capacitación no especifica la norma o el o el instructivo no de lo que estamos viendo si tienen que ser capacitaciones internas o externas no especifica ese no 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 lo especifica pero si tiene que ser asociado al puente de trabajo muchas empresas ocupan instructores internos como dice usted ese instructor es el que muchas veces va a ser más que cualquier otro otra otra empresa que podría venir de servicios de capacitación pero no no lo no lo indica así tan específico puedo dar una charla técnica y hacerla pasar como capacitación y cumplo exacto exacto pero ojo que tiene que ser un un a ver la capacitación tiene un formato y ahí nos podríamos ir a la ISO de capacitación hay una ISO asociado a lo que son la formación y capacitación ojo entonces como van de la mano estos temas tiene que estar estipulado a la ISO cuando veamos la gestión humana ahí vamos a ver esa ISO ahora insisto aquí sería yo creo que de no terminar todo lo que una empresa podría va a iniciar y generar una un un resguardo a cada bypass que pueda hacer una empresa para cumplir con esto ahí ya también van a venir los criterios del evaluador de la empresa que va a certificar del mismo estado esto lo va a desarrollar el estado probablemente el auditor va a hacer este análisis la empresa va a decir no si estas capacitaciones se desarrollaron se van a entrevistar el personal el personal va a decir no si esta capacitación nunca fue esta capacitación fue más que nada una charla y la pasaron y va a quedar estipulado entonces como los procesos de mejora antes de que se certifique que tiene que hacer una capacitación con un centro con tanta hora entonces ahí viene la otra parte porque como dices tú Sergio si la tiran así probablemente la empresa se está viendo en que no va a ser aprobado su certificación o va a quedar ahí aún no competente con alguna mejora en su proceso profe Frank yo soy encargado de la de control de fatalidad en mi empresa y tengo que llevar a cabo todo esto y las actualizaciones de los certificados solamente me piden por ejemplo tener al viejito ya sea conductor con su licencia actualizada y su curso y esto presentarlo como evidencia más que nada con eso cumplimos ¿y qué curso que da la misma marca del vehículo? por ejemplo el curso de Manitú lo envían a una empresa externa a sacar el curso y esto tiene que estar actualizado ya sea a partir de dos años que le dan más o menos el periodo de que vuelva a actualizarlo nosotros debemos cumplir con que este viejito mantenga ese curso activo ok te entiendo y obviamente esa institución a donde ustedes lo mandan está dentro de 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 un de un listado que son empresas que están autorizadas exacto exacto ya solo que nos requiere la norma en este caso ya perfecto más o menos por ahí va también Sergio hoy en día las mismas mineras las empresas mineras están pidiendo que la empresa contratista que van a ingresar de diferentes índoles su gente esté certificada o capacitada al demostrar que que cumple una cierta competencia entonces creo que el mundo va para allá y el último no no este no es el último el MS el manual de seguridad deberá ser validado por un profesional experto en prevención de riesgo en periodos no superiores a tres años y actualizado cada vez que se efectúe una modificación que tenga incidencia en alguna de las materias contenidas en esto gracias gracias por la información un tema importante obviamente ya que están todas integradas todas las normas están integradas recuerde que hoy en día las empresas están pasando a certificarse también en la ISO 45001 que va a ser el cambio que va a tener la OCHAS 18000 entonces acá tenemos la parte de la seguridad las instalaciones destinadas a la producción transformación transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser constituidas y mantenidas de manera tal que se evite todo peligro para las personas que se desempeñan en dichas instalaciones y a los equipos de dichas instalaciones si se da cuenta aquí la seguridad se preocupa obviamente del trabajador pero también se preocupa de la seguridad de las instalaciones porque afectan el negocio en caso de que haya algún daño recuerden que esta es una normativa de gestión de activos todos los activos se podrían ver en riesgo por no cumplir ciertos protólogos en las instalaciones destinadas a la producción transformación transporte y distribución de energía deberá minimizarse el riesgo para las personas ajenas a la operación o mantenimiento de las instalaciones entrar en contacto por inadvertencia con las partes con tensión directamente ni por intermedio de herramientas o instrumentos de uso común las instalaciones en que sea posible entrar en contacto con partes con tensión partes vivas no deberán ser accesibles a personas extrañas al servicio y no podrán ser alcanzadas sin el empleo de medios especiales ya te dice que hay que hacer en los resguardos en caso de que hayan sectores de alto riesgo de ahí la empresa aquí no te dice oye marca con esto no si tienes que cumplir para el evaluador que va a venir obviamente con su criterio y va a decir no aquí a esto le falta en el caso que las personas ajenas al servicio requieran visitar las instalaciones destinadas a la producción transformación transporte y distribución de energía eléctrica ellas podrán ser admitidas previa autorización de los operadores y siempre guiados por personal de servicio los trabajos en instalaciones eléctricas a las que se refiere el presente pliego aun cuando no esté en contención deberán ser ejecutados por el personal preparado y obviamente con los equipos correspondientes entonces está la aplicación la aplicación de la ISO 55.001 aunque en Chile en sus primeros años fue muy lento a diferencia de otros países sobre todo países europeos que empezaron a aplicar rápidamente estos procesos de certificación hay organismos españoles por ejemplo bien conocidos que se dedicó a tomar atención a esto y se establece como una organización que genera esta certificación entonces siempre las políticas de gestión para para tener el propósito de la política es interpretar la visión la misión y valores en términos de que se reflejen en los planes de gestión este documento es el encargado de vincular los objetivos corporativos de una empresa con lo que se espera en la práctica de gestión activa lo que él había dicho en antes como el mundo estratégico el mundo táctico y ahí este esto trata de hacer conversar estos dos plan de gestión de activos describe la estrategia a mediano y a largo plazo para la gestión de activos de una organización específica a través de esta se busca lograr un enfoque basado en apoyar a los objetivos del negocio equilibrando bajo el equilibrio óptimo entre los elementos clave de la gestión de activos costo y ruedas entonces si puedo sacar este aquí vamos a ver más o menos el proceso de sistema de gestión de activos entonces para que lo tengamos claro como un resumen de todo lo visto entonces nosotros vamos a tener nuestro trabajo vamos a tener que observar y buscar información sobre los objetivos y los planes organizacionales de nuestra empresa esos no son nuestros planes de gestión de activos pero van a ser la línea base y los lineamientos que siempre tenemos que estar mirando cuando vamos desarrollando nuestros planes de gestión de activos tenemos que tener claro entonces los objetivos y planes organizacionales si ustedes trabajan en una empresa internacional ahí busquen la página probablemente van a encontrar mucha información de esto a otros les va a costar un poquito más y si no en el mismo trabajo yo les indico que les sugiero hacer supuestos pero ahí nos vamos a conversar cuando veamos el trabajo en sí entonces dentro de nuestro sistema de gestión de activos primero va a ser la generación de un plan estratégico de gestión de activos este PEGA este PEGA va a ser nuestro plan estratégico esto le estoy pidiendo yo obviamente que van a tener que ver las políticas de gestión de activos porque este va a ser el documento que me va a poder ayudar a llevar la visión la misión los valores que tiene la empresa para poder hacer la bajada acá a este plan estratégico de gestión de activos y ahí van a poder hacerlo un poquito más sencillo por ejemplo el desarrollo de los objetivos de la gestión de activos conociendo estas políticas que va a ser como un traductor por decirlo de alguna manera de los objetivos organizacionales a nuestro plan estratégico ahí por fin vamos a poder decir entonces vamos a trazar estos objetivos yo a ustedes no les voy a pedir un número de objetivos pero si ustedes traten de hacer el barrido completo objetivos de la gestión de activos con eso vamos a generar entonces los planes de gestión de activos esto ya van a ser nuestros planes más específicos más tácticos y no tanto del área estratégica también les voy a mostrar en las próximas diapositivas los documentos necesarios para la parte estratégica táctica y operativa entonces los planes estratégicos de gestión de activos como su nombre mismo nombre lo indica están en la parte ya de estrategia pero la parte táctica ya encontramos los planes de gestión de activos luego obviamente tenemos la ejecución de estos planes de gestión de activos y esta ejecución va directamente relacionado con la cartera de activos que va a afectar que van a ser los limitantes de nuestro plan de gestión de activos junto con ello recuerden lo que nos pide siempre la ISO evaluar ir generando procesos de mejora continua con el fin que desde aquí estamos acá abajo poder ir revisando cada uno de los pasos si es que se requiere hacer algún cambio o de gestión del cambio si quieren mejoras si se requiere hacer algún plan de emergencia nuevo y por lo mismo tenemos que estar evaluando constantemente cada uno de ellos tal como lo indica la norma ¿Profe? ¿Sí? Consulta si por la modalidad de contrato la cartera de activos no es mía sin embargo yo ofrezco el servicio de mantenimiento y todas las estrategias o planes de gestión de activos no va a influir en el a ver ¿cómo lo digo? no va a influir que los equipos no sean míos pero yo sin embargo ejerzo todos los objetivos de gestión de activos ya mira deja ponerme más o menos piensa que a ti la empresa mandante te va a decir usted me tiene que entregar los planes de gestión de activos de sus carteras tú vas a tener que generar los planes de activos contemplando qué pide la mandante más que los planes y objetivos organizacionales de Comaxu por ejemplo tú necesitas más que nada los objetivos que tiene la mandante pelambre ya ok ¿ok? ¿profe? ¿sí? una consulta relacionada a la evaluación del proceso mejora me imagino que esto va involucrado a un tiempo en el cual se evalúan estos procesos ya sea por ejemplo no sé yo ejecuto determinados planes eso va a relacion a actividades concretas de mantenimiento ¿cierto? Exacto y los reportes que van generando por ejemplo esto parte desde la de la gerencia después los diferentes departamentos después los supervisores los jefes los trabajadores y este proceso de mejora continua se toma desde acá bajito desde que el trabajador desarrolló alguna actividad en su reporte indicó oye hay algo raro en este procedimiento ya esa se tiene que ir retroalimentando para que después de seis meses de evaluación sobre todo la evaluación se inicia a los seis meses debería evaluarse ¿ya? y generar procesos de cambio o de mejoras obviamente si hay algún tema sobre todo en tu área que trabaja José son más críticos no deberíamos esperar seis meses por si alguien me dice oye aquí te está dejando de lado la mantención de esta válvula siendo que puede tener una falla oculta eso ya nos daría la necesidad de apresurar este proceso de cambio vale profe entendido yo estaba pensando como llevarlo quizás a las paradas de planta que generalmente se llevan a cabo acá que son por norma son cada cinco años y se llevan a cabo entonces de repente aplicar un plan si bien es cierto en lo personal yo considero que cinco años quizás es un tiempo muy extenso para evaluar quizás lo que usted hizo en determinado momento sí demasiado demasiado por lo mismo ahí esta retroalimentación que te van a ir haciendo los operadores los mantenedores en el día a día ya yo creo que en la primera instancia debería ser cada seis meses luego de cuatro actividades de revisión semestral lo podemos pasar anual si tu organización es más madura y ya lleva más tiempo quizás la revisión cada cinco años pero hasta eso ya es raro es demasiado extenso una revisión cada cinco años entonces ok tal como lo había comentado anteriormente tenemos diferentes niveles de la organización los niveles de gestión que nos va a acompañar lo había comentado lo estratégico lo táctico y lo operativo y por lo mismo después de esto que es más o menos una explicación de cada uno de ellos les voy a mostrar los documentos que se requieren para cada uno de estos niveles entonces lo estratégico aquí está la planeación orientada al logro del objetivo de la organización aquí vamos a establecer los planes de acción para la empresa y vamos a definir las políticas vamos a definir los recursos vamos a delimitar esto ya a nivel gerencial van a ser los responsables de los gerentes van a ser los responsables de la administración de los recursos y por lo mismo a usted que está quizás más en el operativo le llegan estas lucas para operar el año y es lo que tiene durante el año y ahí para demostrar que si necesita obviamente tiene que estar trabajando a rasco en el presupuesto y haciendo maravillas muchas veces en lo táctico en la planeación de producto o servicio recordando que podemos tener una empresa de producto o una empresa asociada a entregar servicio entonces esta planeación ofrece a la organización plazos tiempos determinados va a comprender diferentes áreas de trabajo entonces aquí de alguna manera ya está la planificación de estas actividades y aquí vamos a poder no somos los responsables de la administración de los recursos pero sí de coordinar la utilización de esto dónde se van a ir diferentes recursos y cómo se van a ir gastando y en definitiva el operativo ya va a ser la asignación de tareas puntuales que debería realizar cada trabajador o obviamente una empresa contratista en este tenor en el operativo la idea que los empleados la empresa contratista sigan los procedimientos que se establecieron en lo táctico en lo táctico se generaron los procedimientos se generaron las planificaciones y aquí es donde la parte de operativa tienen que acatar esta regla y desarrollar la comprecisión y lo importante que la organización también entregue la 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 opción de que el trabajador diga mira aquí hay una posibilidad de mejora si una empresa no hace partícipe a los trabajadores en los procesos de mejora continua esa empresa está destinada a mantenerse y probablemente no no durar lo que va a durar una empresa con una filosofía de más de escuchar a sus trabajadores que finalmente son los que están ahí en el puesto de trabajo como decían los 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 japoneses en la jemba en el puesto en el lugar de trabajo donde ocurren lo he hecho entonces la documentación la documentación del sistema de gestión de activos que vamos a tener en la parte estratégica entonces la parte estratégica a nivel estratégico nosotros vamos a tener una serie de documentos ahora muchachos en su trabajo no tienen que desarrollar todo pero igual es bueno que den algún comentario de cada uno de ellos tenemos que en lo estratégico tener planes de negocio y los objetivos estratégicos que ahí vamos a definir finalmente el objetivo y las metas corporativas tenemos que tener planes estratégicos de diferentes áreas transversales recuerden que aquí hay que ver la organización como un todo y no como y la la parte de finanzas de recursos humanos todo en una pura organización y por lo mismo todas estas áreas tienen que tener planes estratégicos que conversen entre ellas aquí se van a definir las estrategias objetivas y métricas de las áreas de soporte de la organización para dar cumplimiento a estos objetivos corporativos en lo estratégico las políticas de gestión de activos aquí las políticas de gestión de activos en lo estratégico el plan estratégico de gestión de activos también está en la parte estratégica proporciona la declaración de principios y lineamientos base para la gestión de activos de una organización en lo estratégico un plan estratégico de gestión de activos el PEGA define los objetivos de la gestión de activos los lineamientos y las estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos define la metodología de mantenimiento a utilizar en la organización el procedimiento de implementación en lo estratégico el plan de gestión de riesgo aquí me faltan una serie de documentos más muchachos aquí hay una infinidad de otros documentos el plan de gestión de riesgo de seguridad que están todos alineados a este gran plan de negocio de objetivos estratégicos el plan de gestión de riesgo define los activos críticos de la organización mediante el análisis de jerarquización de riesgo de estos activos ahí aparecen los responsables en cada uno de ellos indicando todo esto a nivel estratégico ya a nivel táctico tenemos los planes de gestión de activos le voy a devolver porque es interesante replantear esto acá acá estamos en lo estratégico aquí ya llegamos en los planes de gestión de activos en lo táctico que es muy importante porque en lo táctico me van a decir ya finalmente el qué hacer y cómo hacerlo en la operatoria ya lo voy a desarrollar pero en lo estratégico muchas veces es muy complejo entenderlo pero aquí hacemos la bajada entonces tenemos lo táctico planes de gestión de activos tanto de operación y mantenimiento define las actividades recursos plazos riesgos y oportunidades asociadas a la operación y mantenimiento de la plan lo táctico estándares del sistema de gestión de activos define el marco de trabajo para las actividades relacionadas con la gestión de activos y las estrategias de mantenimiento definen los diversos tipos de mantenimiento a utilizar en los activos de la organización es decir mira este activo lo activemos en un mantenimiento correctivo porque se hizo el análisis técnico y económico no es porque a alguien se le ocurrió no a este otro equipo no sigamos desarrollando lo que nos indica el proveedor el fabricante nos dice oye esta mantención hay que hacerla sí vamos a hacer este hasta 5 años porque termina el seguro recuerde que anteriormente nosotros generamos en lo estratégico definimos cuáles iban a ser nuestros activos críticos y cuando desarrollemos nuestros activos críticos por ejemplo voy a tener aquí equipo C equipo F equipo A equipo B equipo G y por acá equipo H equipo I equipo J equipo X equipo Z ¿ya? hay una Z entonces ¿qué hago? referencia con esto que después de que usted desarrolló un análisis de criticidad le quedaron dos equipos como crítico le quedaron tres equipos entonces aquí va a poner críticos esto van a ser los semic críticos ¿eh? y los últimos van a quedar como los no críticos ¿eh? los muchachos esto de los no críticos siempre hay una confusión que el alumno piensa ah entonces de estos equipos es mantenimiento correctivo no hay que hacerle nada no 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 estos equipos que quedan en activos no críticos o el equipo no crítico lo que hay que hacer es lo que nos entregó el fabricante lo que hay que hacer aquí es mantener lo que se ha hecho lo que se ha hecho bien y si algo se ha hecho mal igual deberíamos estar desarrollando análisis causas hay algunas fallas en cambio en los equipos ya críticos aquí hay que establecer nuevas metodologías de mantenimiento mantenimiento centrado en la confiabilidad mantenimiento productivo total pero preocupémonos para esas actividades que son más costosas tanto de tiempo de de la necesidad de de recursos ¿eh? para esto para estos que están acá ¿eh? para esto sí llevemos el recurso para ir mejorando estos procesos igual tengo que seguir haciendo mantenimiento por mientras que yo eh me tomo el tiempo de levantar nuevos planes de mantenimiento esto y a los semicríticos lo mismo tengo que seguir desarrollando lo que me dijo el fabricante de este equipo ojo no se pierdan ahí no es porque un activo dígame consulta respecto a la categorización por ejemplo si yo tengo dos equipos de las mismas características pero están digamos ubicados dentro de la cadena de producción en distintas partes una más relevante que la otra ¿eso influye también en mi categorización? totalmente porque totalmente porque recuerda la criticidad se da por la frecuencia y la consecuencia y dentro de la consecuencia tú tienes uno de los eh de los parámetros que evalúa está el parámetro del impacto en la operación por ejemplo tal como dice su compañero él tiene aquí un equipo dos equipos tres equipos y este mismo equipo lo repite aquí pero durante lo que hay acá hay una serie de otras la cadena es gigante acá pero entonces él viene de esta forma entonces su su proceso productivo viene así ahí 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 y ya está entonces voy a rayar acá él no sé quién me habló de esa parte pero ahí vamos José fue ¿no? entonces vamos a decir que José dice que tiene algunos equipos que son iguales de la misma marca de un modelo de un mismo procedimiento ¿no? pero este equipo nosotros le vamos a llamar el equipo 2.1 2.1 este el 2.2 este el 2.3 este va a ser el equipo 8.1 ¿no? muchachos el equipo que está acá es mucho más crítico que este que está acá siendo que son el mismo equipo el mismo fabricante se instalaron el mismo año debido a que su impacto en el proceso es muy diferente ¿por qué? porque si falla uno de estos de acá este equipo está redondado porque si falla este se activa este porque si fallan los dos bueno se activa este en cambio este está solo entonces tiene un impacto cuando fallan los costos prácticamente son todos iguales ah ya no hay diferencia en los costos en la reparación casi todos se reparan al mismo tiempo más o menos como promedio tienen un MTTR muy parecido ah son todos en ese mismo rango pero en el impacto ya es diferente entonces por lo mismo cuando vemos la criticidad habíamos dicho que iba a ser la frecuencia de falla por la consecuencia de falla entonces este 8.1 su consecuencia de falla es mayor y capaz que hasta por estar solo su frecuencia de falla sea mayor que estos de acá porque este le 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 da mucha carga tiene mucho trabajo frente al otro que van descansando etcétera pero si van variando de nada entonces vamos ahora a lo operacional aquí ya en la parte operativa nosotros necesitamos documentos como procedimiento e instructivo aquí aquí la orden de trabajo por ejemplo ya es un documento operativo porque él me va a definir las actividades los procesos asociados tanto a la operación el mantenimiento seguro eficiente pero muchachos cuando ustedes desarrollen por ejemplo como un trabajo de título que diga plan propuesta de plan de mantenimiento equipo tanto cuando usted desarrolle esta parte de la de lo instructivo usted igual tiene que hacerse cargo de que este instructivo cumple el plan estratégico de la organización que apunta al tema de seguridad de medio ambiente entonces todos sus procedimientos incluye alguna actividad en donde haya una preocupación por la seguridad por el medio ambiente por la higiene por la salud financiera si puede otro otro documento están los instructivos y manuales de los activos físicos aquí esto nos va a proporcionar la información técnica definida por los fabricantes los planos y esquemas de la planta los diagramos los PID los planos dibujos esquemas las normas y estándares definen los estándares y normas nacionales internacionales aplicables a diversas actividades de operación mantenimiento de seguridad y higiene entre otros y finalmente los informes y los reportes de mantenimiento como les comenté aparecía acá arriba la gerencia luego ya los diferentes más que la gerencia el directorio la gerencia general luego diferentes gerentes en lo en lo táctico diferentes gerentes de de áreas de departamento y acá ya en la parte operativa vamos a tener entonces a los supervisores pero estos supervisores van a ser los responsables de poner atención a los reportes que me van a entregar los trabajadores una vez que desarrollen una actividad porque aquí José parece que me había preguntado esto o Rodrigo no lo recuerdo aquí es donde cierto trabajador nos va a decir oye ojo aquí hay un problemita y aquí se empieza a dar la retroalimentación obviamente agua arriba también pero aquí es lo más esencial entonces los informes y reportes promocionan los informes reportes y entregables asociados a trabajos y actividades de operación y mantenimiento las estrategias de gestión de mantenimiento de los activos la ISO también se detiene dice se define la estrategia de mantención de los activos como el establecimiento de las actividades orientadas a la prevención o eliminación de las causas que originan los modos de falla conducente a las fallas funcionales entonces aquí tal como les comenté cuando partimos las clases como a las 12 le hablé de lo que eran fallas funcionales fallas catastróficas modos de fallo se hace cargo esto la ISO y por lo mismo la ISO te empuja y empuja a la organización a que la organización no sea una que el área de mantenimiento de esta organización sea propio o externo que lo importante que no sean solamente bomberos ¿a qué más hago referencia? a que estén apagando incendios todos los días sino que haya una metodología para además de reparar prevenir la ocurrencia de esta falla entonces ¿cómo llego a eso? mediante el conocimiento de cuáles son mis modos de fallo o cuando ocurre una falla hacer una CR para reparar esa causa raíz recuerde que hay una causa raíz física hay una causa raíz humana y hay una causa raíz latente nosotros vamos a ir en búsqueda de esa causa raíz latente para mejorar estos procesos y que no se vuelvan a ocurrir y que la empresa realmente se dedique a hacer un trabajo profesional y no de estar apagando incendios se deben determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto en el proceso por lo mismo cuando tengo modos de fallo yo también los puedo jerarquizar como dije puedo generar el número de prioridad de riesgo que está estipulada en una norma en la SAEJ 17-39 y con eso usted empieza a darle mayor preocupación se ocupa más de estos modos de fallo que tienen más probabilidad de ocurrencia la mantención debe asegurar la eliminación de puntos críticos en cada activo teniendo presente los costos desempeño y riesgo esta mantención debe respetar siempre la seguridad y el medio ambiente como les comenté entonces su propuesta de actividades de mantenimiento si es que van a desarrollar un trabajo de título en eso siempre haga referencia a la gestión de activos muchachos los que hicieron trabajos de título quizás de técnico dejaron de lado esta parte pero ahora ustedes tienen que aplicar a su elaboración de planes de mantenimiento la parte más de gestión ahora ya ustedes ya tienen que sacar el tema del técnico ahora ustedes van a ser ingenieros y por lo mismo ingenieros de mantenimiento industrial donde tienen que conversar directamente y constantemente con otras áreas y sobre todo con gerencias el departamento de mantención es el responsable de la planificación programación de las actividades de mantenimiento la planificación tiene que presupuestar programar y coordinar los planes de mantenimiento deben ser trabajos que consideren la gestión y el ciclo de vida de los activos cuando ya empecemos la próxima semana a hablar de mantenimiento ya de la gestión de mantenimiento nos vamos a tener en varias grafiquitos que nos van a ayudar a decir ah mira en esta etapa podríamos desarrollar actividades correctivas en estas preventivas en estas predictivas etc objetivos e indicadores de gestión de activos esto es para su plan y aquí yo le doy solamente un ejemplo ojo ¿ya? aquí un ejemplo de lo que ustedes pueden desarrollar no es aquí que sea obligatorio por ejemplo un objetivo corporativo va a ser el grado de inversión ¿ya? y para eso tengo que desarrollar objetivos de gestión de activos los que están enlace este es un objetivo corporativo y aquí desarrollamos entonces de forma estratégica el objetivo de gestión de activos luego voy a tener un indicador para este objetivo luego voy a tener una meta y aquí la parte que no veo ya es el plan de gestión de activos ¿no? aquí estará asociado a la gestión estratégica la gestión estratégica del plan de gestión de activos acá ya viene su plan de gestión de activos entonces por ejemplo un objetivo de gestión de activos es lograr mejorar lograr un mejor lugar para trabajar el ranking GPTW entonces si no conocen ese ranking es como el ranking de las mejores empresas para trabajar y aquí está si se la quiere revisar le deje el link lo voy a dejar que se abra por mientras y vamos a seguimos explicando entonces la meta es mantenerse me llevo de inmediato para allá espérenme entonces le voy a compartir lo que está bien ya aquí está el ranking GPTW que es un ranking de los mejores lugares para trabajar creo que esto está en el 2019 y aquí hay una serie de empresas que ganaron este premio su empresa si está adentro también uno podría buscarla acá son casi todos de la parte más de servicio financiero pero por ejemplo este es de un grupo de manufactura y producción de energía ahí está el Santander etcétera parque de recuerdos los mejores lugares para trabajar se hace obviamente una impuesta a los trabajadores una auditoría y se va estipulando este que está acá son los del 2019 y ahí usted también puede buscar su empresa si es que está asociada a él aquí son más de mil colaboradores que estivan por si acaso si quiere revisarlo o si quiere agregarlo también en su informe por eso trato de dejarle siempre estos links para que se vaya ayudando otro objetivo de la gestión de activos lograr un lugar seguro seguro y libre de enfermedades profesionales fatalidades la meta cero certificar ochas 18.001 entonces ya que está pasando la 45.000 podríamos generar como meta prepararnos para la certificación de la ISO 45.001 lograr sustentabilidad ambiental certificarnos en la ISO 14.001 en los objetivos corporativos de crecimiento de dividendos tengo objetivos de gestión de activos gestionar eficientemente la disponibilidad de la planta ¿cuáles van a ser mi indicador? disponibilidad operacional aumentar en un por ciento a la disponibilidad de la planta con respecto al año anterior ahí a lo que me preguntaba Rodrigo a lo mejor él podría decir no yo voy a como indicador vamos a usar como disminución del costo por hora en las actividades de mantenimiento ahí cada uno vea qué le conviene como meta y como indicador específicamente como indicador después buscamos la meta gestión eficiente de los buckets de confiabilidad de la planta aquí el indicador va a ser la confiabilidad y aquí la idea es mantener o mejorar la confiabilidad del sistema y muchachos como última diapositiva asociado a lo que es gestión de activos y aquí después de esta diapositiva les muestro la tarea que tenemos porque todavía tenemos y vamos a alcanzar y ahí le muestro la tarea y nos vamos a ver entonces esta es una matriz de riesgo muy interesante que ustedes la tuviesen en su informe además se la pido de gestión de activos entonces primero uno tiene que poner el tipo de técnica que va a usar como análisis como el análisis funcional luego vamos a ir evaluando los riesgos y por lo mismo necesitamos diferentes herramientas aquí yo estoy haciendo un ejemplo de de la parte de gestión de activos asociados a la mantención debido a que es nuestra área entonces una herramienta puede ser la implementación de un análisis de análisis de de modos de fallo y efecto el FMK o alguien puede decir ah vamos a implementar vamos a implementar un RCM y así yo tengo que ir evaluando ese RCM en mi empresa por eso estoy evaluando el riesgo de la implementación de eso ojo no es una evaluación de riesgo nuevamente de accidente sino que es lo que hemos ido hablando qué tipo de clase de riesgo va a ser por ejemplo la falla de diseño o una disminución de la confiabilidad en caso de que yo diga no voy a implementar el RCM tengo que ir evaluando tengo que ir evaluando la implementación de ese RCM porque puede ser que yo diga no tengo la mejor idea voy a implementar el TPM o voy a implementar el RCM en mi empresa y si yo no lo controlo y si yo no voy evaluando los riesgos puede ser que esa implementación me perjudique más porque la gente nunca entendió el proceso porque la gente nunca se sumó a este carro de hacer mantenimiento central de la confiabilidad o mantenimiento autónomo entonces cuando vamos a implementar algo recuerde si vamos a implementar algo nuevo existe una probabilidad de riesgo positivo o negativo pero tengo que ir evaluándolo ahí en eso estamos en este cuadradito verde entonces nos preguntamos cuál es la clase de riesgo que tengo cuál va a ser el objetivo de gestión de activo en este riesgo va a ser la gestión eficiente y ahí se va a hacer nuestro objetivo la gestión de activo la gestión eficiente de la confiabilidad creo que era acá está aquí gestión eficiente de la confiabilidad por aquí estamos clase de riesgo objetivo de gestión de activos la gestión eficiente de la confiabilidad es un riesgo que tengo que ir manejándolo el impacto o consecuencia que podría tener este riesgo puedo tener impacto en la seguridad puedo tener impacto en la producción en los costos en el medio ambiente ¿por qué? porque estoy introduciendo estoy implementando una nueva metodología de mantenimiento ya no estoy haciendo lo que me entregaba el fabricante ahora estoy generando nuevos planes y estos planes por más que nosotros los escribimos y nos cansamos y los discutimos y generamos un ambiente de un comité para desarrollar nuevos planes de mantenimiento estos planes de mantenimiento podrían traer un riesgo por lo mismo hay que ir evaluándolo insisto hay que ir evaluándolo porque puede ser una evaluación que nos dé algo negativo pero también positivo y si es positivo genial esto lo podemos ir replicándolo pero si lo voy a replicar igual tengo que evaluar ahora en este otro equipo la idea es no es gestionar el riesgo pero gestionarlo de verdad y la priorización de los riesgos podemos priorizar los modos de falla aquí tendría esta nueva implementación íbamos a ir indicando como les comenté anteriormente como vamos a generar o vamos a generar nuevas herramientas como el FMECA el RCM tengo que tener siempre planes de mitigación o eliminación de riesgo en caso de que vaya a ocurrir una tarea para mitigar el riesgo por ejemplo es planificar y ejecutar estas tareas y ir reportándolas ir solicitando de inmediato el reporte sobre todo cuando se van a generar las primeras actividades de mantenimiento mantenimiento autónomo mantenimiento centrado en la confiabilidad mantenimiento a condición el tipo de mantenimiento que vamos a aplicar como herramienta acá para mitigar tenemos que planificarlas bien y tenemos que ejecutarlas de forma precisa tenemos que tener responsable va a ser la gerencia planificación que me va a entregar a la gerencia los reportes de esta actividad se cumplieron con creces se cumplieron los tiempos estipulados se habían indicado ciertos recursos se gastaron esos recursos se tuvieron que gastar más menos tuvieron de forma eficiente etcétera y finalmente un plazo y un semáforo de avance porque ustedes van a tener diferentes herramientas para los diferentes objetivos de gestión de activos entonces algunos van a ir de forma eficiente trabajando y monitoreándolo y van a decir mira según el monitoreo esto va súper bien estamos avanzando tenemos un 90% de avance ya semáforo verde ojo aquí en el sistema en el objetivo de gestión de activos asociado a la capacitación por ejemplo la herramienta que utilizamos es generar capacitaciones asociadas al puesto de trabajo y están súper atrasados no se ha hecho ninguna tarea no se ha indicado qué institución se va a hacer no se ha seleccionado el instructor interno entonces hay un semáforo rojo entonces en un escrito excel ahí uno podría ir generando estos elementos para ir controlando los avances ustedes vieron algo ya con Andrés de auditoría pero como les dije hoy día no me voy a ir ahí sino que les voy a presentar la tarea y y se los voy a enviar también al correo entonces por mientras que se abre me voy a tomar el correo que les envié ayer les envié un correo invitándolos a a esta clase sí aquí está justamente aquí les voy a reenviar a los mismos esta tarea que tengo ahora ya lo tiene el Andrés el profe del laboratorio porque le informé hoy día en la mañana que yo iba a tener una actividad con ustedes entonces ahí se los reenvié ahí les llegó a su correo está en proceso de llegar a su correo pero vamos a compartir para leerlo entre todos en primer lugar acá entonces se llama primer informe asignatura de gestión de activos aquí está la integrante yo le había comentado que había iba a solicitar mínimo tres y máximo cinco pero ya que Andrés generó ya una tarea en donde trabajaron en grupo pueden mantener esos grupos de de a seis o sea que este numerito piénselo en cambiarlo a seis no tengo problema pero insisto si algún grupo no sé puede darse el tema que hayan en un grupo dos estudiantes que quieran hacer de este de este tema y tienen su mentalidad en general no como su trabajo de título yo les recomiendo que se separen estos dos y se lleven a dos y dos porque esto debería ser como ya la base para ir insumiendo para su trabajo final me encantaría de que el sexto semestre usted parta la asignatura de trabajo de título y me diga profe yo tengo el trabajo listo y yo lo voy a decir ¿sabes qué? ahora hagamos el formato nomás pasemos el formato y estamos listos y por lo mismo estas asignaturas te ayudan a ir en un proceso formativo de desarrollo de paso a paso vamos a ir sumando profesor tengo una consulta respecto todo el trabajo de título aparte de haciendo gestión de activos ¿de qué más se podría realizar? de muchos temas ya temas yo usted no vino a la clase pasada ¿no? Rodrigo no estaba en línea la verdad no ya mire yo como estoy a cargo de la asignatura de gestión mi mi idea es que yo aquí les voy a ayudar para que ir orientándonos en los diferentes temas de trabajo de título ahora temas para trabajo de título son propuestas de planes de mantenimiento ¿ya? usando alguna metodología por ejemplo el TPM el RCM el mantenimiento basado en la condición y generar actividades ¿ya? asociadas a la elaboración de planes de mantenimiento ¿ya? otro tema es por ejemplo evaluar técnicas y económicamente la incorporación de alguna estrategia de mantenimiento ¿alguien puede decir profe? yo quiero irme por la línea que vi con 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 Pablo y Alejandro en el tema de vibraciones me gustaría hacer mi trabajo en vibraciones ¿ya? Rodrigo todas todas las asignaturas todas las asignaturas que vas a tener sobre todo a partir de este semestre usted puede empezar a desarrollar una idea en esas asignaturas para su trabajo final ¿ya? entonces el tema de la gestión de repuestos la gestión de inventario ¿ya? la gestión humana la gestión del capital humano ¿ya? son diversos temas la la confiabilidad a lo mejor alguien me puede decir profe me gustaría implementar un sistema de confiabilidad en mi empresa ¿ya? asociándolo a los registros que tengo y me gustaría levantar indicadores ya no solamente disponibilidad sino que mediante web saber en qué etapa de la curva de la bañera estamos y por eso poder gestionar perfecto pero siempre involucre eso con el sistema de gestión ¿cómo esto va a ayudar a la gestión de la empresa? tanto a la gestión de mantención a la gestión de activos a la gestión de la corporación ¿ya? porque su trabajo no tiene que ser solamente una parte técnica ¿ya? aquí usted tiene que tener claro que usted ya es un ingeniero y por lo mismo tiene que generar un proyecto de ingeniero ¿ok? y ahí Rodrigo cada vez que que nos detengamos en algo yo le voy a decir mira aquí tienen otro tema de trabajo de título ahora como lo dije la vez pasada si alguien dice profe me gustaría desarrollar un diseño de una máquina hidráulica y neumática 100% eficiente mediante alimentación de hidrógeno oye es tremenda idea capaz que cambia el mundo pero eso lo dejas para tu proyecto interno personal es más si lo haces acá en la U la U va a decir oye esto es parte compartida esta patente entonces no usted va por un título y su título que va a obtener va a ser ingeniero en mantenimiento industrial por lo mismo su temática tiene que ir asociada a cómo mejora o cómo propone o cómo implementa un eh alguna actividad asociada a la mantención así ¿ok? ¿ok? entonces la fecha de entrega es para el 10 de septiembre ¿ok? eso significa que tiene a partir de hoy ¿ok? casi dos semanas y muchachos me van conversando durante la semana me van diciendo profe estamos un poco atrasados para yo también ahí poder dar más tiempo o profe nos quedaron algunas dudas ya le aclaro algunas algunas dudas y y ahí alargo un poquito el plazo pero no hay problema ¿ok? esto se va a tener que subir en formato PDF ¿ok? este informe se sube en PDF a al aula ¿ok? entonces subir al aula en formato PDF y es un informe por grupo ¿ok? que lo suba uno y ya estamos ok y por lo mismo voy a tratar de generar los grupos hoy día ¿ok? ya que ustedes en el chat después yo les voy a pedir pues ya pueden darme su 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 grupo para empezar a armarlo en el en el en el aula desarrollo selecciona una empresa y desarrollo de un plan de gestión de activo a la empresa seleccionada ya desarrolla el informe siguiendo la estructura indicada más abajo realice los supuestos necesarios en caso de no contar con información confidencial de la empresa ¿ok? si usted requiere el objetivo estratégico y no lo encontró indíqueme esto es supuesto puede poner ahí un asterisco cada vez que hay un asterisco asocia yo voy a asociar que eso era un supuesto la disposición de la hoja tamaño de oficio los márgenes el espaciamiento entre las líneas la fuente área tamaño 12 y la estructura a continuación se indicará la estructura del informe con la cantidad máxima de hojas por ítem la portada el índice objetivo un objetivo general muchachos y pueden ser varios específicos recuerde que un objetivo y esta parte también se la digo desde ya que muchas veces hay profesores del departamento que cuando les tocan ser profesores de la comisión son bien quisquillosos con el tema del objetivo entonces partiendo la redacción la redacción de un objetivo siempre iniciarlo con un verbo con un verbo en infinitivo infinitivo ¿cuáles son los verbos en infinitivo? los que terminan en ar er ir por ejemplo analizar como objetivo general analizar proponer aplicar y los objetivos específicos también inician con verbo en infinitivo pero los objetivos específicos tienen que ir en crecimiento por ejemplo si yo como objetivo general va a ser proponer la implementación de un sistema o analizar la implementación de una metodología yo tengo que partir primero como primer objetivo específico conocer comprender el contexto operacional comprender conocer el equipo ¿ya? después el objetivo número 2 ya le doy un poco más de realce voy a quizás determinar voy a identificar entonces si tienen problemas en este desarrollo de verbo les sugiero que usen la taxonomía de Bloom taxonomía de Bloom ¿ya? él genera una pirámide con objetivos una pirámide con verbo que habla de lo que es comprender lo que es la identificación de lo que es el análisis la síntesis la aplicación entonces ahí te da varios ejemplos de usos de algunos verbos entonces como usted tiene que llegar a que su gran objetivo general es analizar la implementación de una nueva metodología ¿ya? o quizás su objetivo principal es diseñar un plan de gestión de activos ¿ya? usted para diseñar tiene que pasar por diferentes etapas conocer comprender identificar diagnosticar analizar y al final va a poder una vez que ya entendió cómo se puede analizar va a poder diseñar este objetivo este objetivo general ¿ya? y lo otro importante la redacción de los objetivos la redacción de los objetivos siempre tienen que dar respuesta a tres preguntas básicas ¿ya? la primera pregunta es el ¿qué hacer? ¿qué hacer? por ejemplo ¿qué hacer? usted dijo analizar la implementación de una metodología de mantenimiento ¿qué es lo que quiere hacer? analizar esta metodología bueno esa es la primera pregunta después usted tiene que preguntar ¿cómo cómo se hará? ah entonces el profe me dice analizar la implementación de una metodología de mantenimiento ¿cómo? ah mediante el análisis de modo de efectos de falla por ejemplo o mediante la implementando un RCM o describiendo indicadores de mantenimiento ahí me va a indicar el cómo se hará ¿qué va a hacer? ¿cómo lo hará? y la última pregunta es ¿para qué? ¿para qué? por ejemplo ¿para qué va a desarrollar este análisis o este diseño de nuevos planes de mantenimiento? ¿para qué? ah para obtener pautas de mantenimiento estandarizadas y en base a la seguridad medio ambiente etcétera entonces tú tienes el qué vas a hacer cómo lo vas a hacer y para qué tanto el objetivo general como lo es específico tienen que siempre responder a esto y muchachos sé que quizás para ustedes oye pero igual es una lata así que cuando empiezan a desarrollar su trabajo de título los objetivos son cruciales los objetivos son cruciales y por lo mismo yo me detuve y dije no ya le voy a pedir que empiecen a pensar en el desarrollo de objetivos ¿ya? para que cuando llegue el momento ustedes ya esto no van a saber prácticamente de memoria y no van a tener problemas por ejemplo tengo profesores con nombre y apellido André Arangui harto de enfasear en el objetivo Luis Gutiérrez harto de enfasear en el objetivo el Pablo también harto de enfasear en el objetivo entonces para que no nos pillen el día de la entrega del informe porque ellos pueden ser profesores de tu comisión ¿ya? o pueden ser profesores también guía ¿ya? y ojo ahí que no nos vamos a caer porque no supieron redactar un objetivo ¿ya? recuerde se parte con un verbo y solamente un verbo en infinitivo por objetivo no pueden haber dos verbos en infinitivo en un objetivo si usted necesita utilizar otro verbo lo describe como un verbo en gerundio ¿ya? describiendo señalando ese es un verbo pero no en infinitivo ¿ok? entonces ojo ahí con la redacción y esto es muy utilizado ¿ya? previsto el no hay aparte va a estar en la grabación ahí se va a recordar ¿ya? luego un resumen ejecutivo ¿ya? luego una introducción máximo ojo aquí todo está son máximo máximo una hoja máximo dos hojas el contexto operacional ¿ya? máximo tres hojas el perfil de negocio que tiene su empresa los marcos regulatorios que tiene su empresa asociado por ejemplo marcos regulatorios de seguridad medioambiental higiene etcétera ¿ya? la cartera de activo ¿ya? importante señalar cuáles son los activos que usted se va a hacer cargo y una pequeña descripción de aquello pequeña descripción muchachos ¿ya? en su trabajo de título podrían extenderse un poco más pero este es un informe entonces son cuatro paginitas ¿ya? alcance del plan estratégico ¿ya? aquí un alcance del plan estratégico de gestión de activos los físicos los procesos el periodo de planificación la parte involucrada la parte involucrada ¿se recuerdan? los holders por ejemplo relación con los otros planes de la otra área lo que acabamos de ver ¿ya? marco global esto por el ESAD marco global y de trabajo de la gestión de activos la elaboración de y objetivos de las estrategias de gestión de activos según los requisitos la organización el liderazgo la planificación el apoyo ¿ya? la operación la evaluación la evaluación del desempeño la mejora continua en todo eso le pedí ahí más o menos 10 hojas como máximo ahí hay hartas cositas que indicar y que hacer análisis de la matriz de objetivos aquí nosotros en la clase vimos una matriz ¿ya? de objetivos indicadores de la gestión les di un ejemplo ¿ya? por cada uno de estos requisitos por cada uno de ellos vaya dándose un objetivo si quiere darse más de un objetivo genial pero si quiere uno por cada uno ¿ya? por ejemplo un objetivo para la planificación un objetivo para el liderazgo un objetivo para la operación lo último que vimos esta matriz de riesgos de la gestión de activos con semáforo ¿ya? el análisis de los resultados finales conclusiones y anexos máximo 10 anexos ¿ya? y esto todo en un pdf y ahí está la evaluación y la calificación la evaluación se enfocará en la capacidad de elaboración y análisis del plan de gestión de activos ¿ya? vamos a dar algunos porcentajes según la estructura formato y redacción y ortografía 15% el desarrollo propiamente tal del informe elaboración de puntos de la estructura matrices gráficos ¿ya? fundamento estratégico y técnico ¿ya? 20% capacidad de análisis 15% aportes y conclusiones ¿ya? recuerde si tiene que hacer un supuesto indíquelo nomás ¿ya? lo indica ahí en cursiva o entre paréntesis o en en comillas o en en un asterisco antes para para que cuando yo tenga que revisar oye pero si yo tengo esta información ah los chiquillos no pudieron llegar pero tienen esto lo hicieron como supuesto ¿no? ya muchachos después le vamos a dar otra vuelta porque ya después nos vamos a separar después de la presentación en grupo Andrés Andrés va a tratar de de continuar esto en su parte ¿ya? pero ahora tomemos un break ¿ya? y nos volvemos a reunir ¿ya? ¿y dónde? acá se vamos a poner para todos ¿provedor? sí ¿don Mario? ¿lo escucho? me quedó una duda en la en el en el punto que que pedía describir la cartera de activos ¿cómo como lo describimos? ya la cartera de activos va a ser los activos porque mira primero tú vas a tener que ser un contexto un contexto operacional que probablemente aquí en el contexto operacional vas a decir mira esta empresa consta de este proceso está ubicado en tal lado tiene esta historia tiene este proceso productivo consta de todo este equipo pero después tú me vas a tener que decir la cartera de activos a lo que mi plan de gestión de activos está limitado son estos que son cinco este chancador este molino o en esta hacienda transportadora lo que hay agua arriba y agua abajo aquí en este plan que voy a desarrollar no se va a ver afectado entonces cuando hablo de cartera de activos son los activos que van a estar involucrados en su tarea como plan de gestión de activos a lo que usted se va a enfocar profesor yo le mandé un mensaje por interno más o menos asociado a la misma pregunta que va a hacer el compañero bueno fue hace rato ya fue hace rato al principio de la clase después del almuerzo más o menos era lo mismo que está explicando ahora ya el universo activo es muy amplio ¿se puede enfocar en solo un activo para poder obtener con mayor detalle la información? no 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 mira a ver dice profesor le estoy confundido desde la base de la clase de hoy que nos habla de un informe de gestión de activos ¿ya? y cómo debemos ejecutar uno asociado a la cartera de activos internos de una empresa seleccionada el universo es tan amplio por lo tanto es posible enfocarse en un solo activo como por ejemplo solo la tolva de un camión minero no es que ahí ya estás segregando el activo el activo es el camión tolva pero el activo también es el operador pero el activo también es el mantenedor el activo también es el software que uno levanta la información o la información satelital todo eso es un activo según lo que vimos cuando indicamos que era un activo el cliente también era un activo ojo ahí entonces hacerse cargo solamente el tolva no sirve ¿ya? se puede leer su pregunta como por ejemplo solo la tolva de un camión minero donde se puede aplicar un plan específico siguiendo las directrices dadas en esta cátedra de esta forma se puede dar expectativas reales según los objetivos iniciales donde podremos obtener KPIs reales ve este trabajo Leonardo todavía más general vamos a tener la idea es tomar este trabajo general y poco a poco ir reduciéndolo a algo más específico que es lo que te voy a pedir probablemente en el momento de tu trabajo de título pero tu trabajo de título a lo mejor tú te vas a enfocar en las tolvas que está totalmente bueno pero si tú dices no yo voy a hacer mi plan de mantenimiento a las tolvas y cómo mejorar los procesos de operación y de mantención ya pero ahí tú igual vas a tener que ir haciendo un alcance aguas arriba asociado a las estrategias que tiene la empresa a la estrategia de mantenimiento a la estrategia de operación al sistema de gestión de activos y por lo mismo ahora estamos trabajando la viceversa quiero llegar de los macros y durante el transcurso del semestre es más vamos a tener un trabajo que usted se va a tener que encargar de la tolva pero en este momento no todavía en este momento encárgate de indicar tu plan de gestión de activos debería encargarse de todos los equipos que pertenecen al sistema de carguido y transporte por ejemplo ahí va a estar tu enfoco del sistema de gestión de activos ¿para qué? para que en un próximo trabajo cuando ya veamos la gestión de mantenimiento voy a decir profe ya yo me voy a encargar solamente de los camiones listo esa va a ser la otra tarea y después cuando ya detallemos más en la realización de actividades de mantenimiento tú le vas a dar más enfoque a la tolva y quizás a otros componentes más pero quiero que primero se entienda de que usted tiene que buscar diferentes KPIs y no los KPIs que uno trabaja normalmente como mantenimiento quiero que también tengan conocimiento de qué KPIs se busca que utiliza los recursos humanos qué KPIs va a utilizar en el sistema asociado a seguridad a operación y lo tengo claro Leonardo después usted va a decir oye pero estos KPIs todavía no me sirven tanto ojo uno cree que no sirven pero en un informe de un trabajo de título igual uno tiene que hacer el levantamiento de toda la otra área porque todas esas áreas repercuten en que si esa tolva se opera bien se maneja bien y se le puede sacar la optimización a ese elemento entendido profesor lo que pasa es que por ejemplo que ahí se alcanza el plan estratégico de la gestión de activos me suena tan amplio tanta información que hay que manejar sobre todo nosotros la mayoría que trabaja en el ámbito minero petrolero es tanta la información como va un informe que se entrega al día entonces como que me asusta un poco pensar que tenemos que ampliar toda esta visión llevar a todo el control de activos o la gestión de activos de una empresa y por lo mismo te trato de decir no más de cuatro páginas porque para que porque si te digo ya libre oye no tienen para detenerse para parar nunca es más no te alcanzarían las dos semanas que le estoy dando y por lo mismo enfóquense en dar respuesta pero bien sintetizada por ejemplo cuando usted tenga que hacer alcance del plan estratégico del sistema de gestión de activos tal como lo vimos ya usted va a decir ah voy a preocuparme de qué proceso voy a tomar ya va a ser el proceso de cargillio y transporte voy a indicar los periodos de planificación y revisión cada cuánto se van a estar haciendo eso insisto muchos de estos van a ser supuestos yo quiero que que usted me demuestre en mi informe que estos dos fines de semana que hemos estado hablando de gestión de activos se entendió algo después lo vamos a tener que seguir madurando después lo vamos a revisar su informe después vamos a seguir conversando del sistema de gestión por ejemplo después usted me va a hacer una relación entre el sistema de gestión de activos con otros planes estratégicos usted me dice profesor no puede encontrar otros planes estratégicos de otra área está muy confidencial esta información bueno ahí haga el supuesto y usted no debería estar tan perdido si usted trabaja todo trabaja en una empresa y usted sabe cómo más o menos se maneja la parte de seguridad de operación usted más o menos debería reconocer más o menos la operación se trabaja con estos KPIs esa es la idea que uno plasme en un informe que si te das cuenta esto todo esto es como un marco referencial para lo que viene acá este es más o menos lo que lo que vimos y lo que espero a más grande rasgo de ustedes la elaboración y el objetivo de la estrategia de gestión de cada uno de los partiendo con los test holders del liderazgo de la planificación y por lo mismo y entiendo tu preocupación pero entiendo también que son seis integrantes por grupo o sea aquí se tienen que trabajar en equipo pero también tienen que delegar tareas aquí si tú Leonardo dices no yo tengo la información y yo me voy a hacer cargo y va a estar toda mi responsabilidad no olvídate tienes que tener y eso también es la idea de evaluarte en este instante la capacidad de decir mira yo tengo esta pega además de mi estudio tengo esta pega y entonces Juanito tú te vas a encargar de empezar a hacer las matrices Pedrito yo te voy a mandar un correo tengo alguna información por ahí transforma lo que te voy a enviar en el contexto operacional en Luis ya encárgate de darle el formato el otro se va a encargar de la revisión entonces insisto si si el tiempo que le estoy dando recibo un correo de alguno de ustedes y dice profe hay un problema en dar más tiempo cero problema cero problema pero sí que que siempre se piense de que ustedes están haciendo un trabajo de lo macro y muy macro muchachos y realmente para que como ingeniero que vamos a salir titulado probablemente en 10 años después de mucho trabajo como ingeniero y subiendo escalones van a poder participar quizás en estas partes ya más estratégicas de una empresa pero no por eso no las tienen que desconocer y por lo mismo que la conozcan que engloben esto global valga la redundancia que sea más macro porque su trabajo de título va a ir cada vez dirigido a un elemento más crítico de un equipo crítico o sea Leonardo me dice no las tolvas son las más críticas bueno estamos claros que probablemente su trabajo de título va a estar enfocado en una propuesta de mejora en la operación y mantención de las tolvas del equipo X yo creo que ahora usted aclara bastante cuando dice lo macro lo micro y también aclara bastante al decir que vamos a trabajar en base a supuestos y después vamos a ir ahondando en algo más más fino por decirlo así más micro así que ahora por lo menos a mí me quedó claro y el grupo también y creo también que mucho bueno por el lado del equipo de compañeros que siempre trabajamos juntos ya estamos bien afianzados en el tema de funciones y atribuciones ya no distribuimos bien el trabajo y las cargas a investigar así que yo creo que también es el caso de muchos de los compañeros que están acá que tenemos como claro nuestro grupo así que por ese lado y lo que estamos estamos bien perfecto gracias don Leonardo ya Christian tenía alguna duda porque parece que en un momento quedó con el micrófono pero no sé si iba a preguntar algo oye ya ahora vamos al break deja de decir a qué hora volvemos había puesto las 14.30 pero ya son las 14.30 ya volvamos a las 16.30 volvamos a las 16.40 ¿ya? nos vemos a las 16.40 estimados vale profe preparen ahí piensen en su currículum que van a presentar el curso y Gracias. 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 Gracias.